Buenos días, buenos días para todos ustedes. 9 de la mañana, 3 minutos. Estamos comenzando en este día 2 de abril. El recuerdo, antes que nada, en este día, para el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Así que un saludo muy, pero muy especial para todos ellos y las familias, que tan importantes han sido y lo siguen siendo a lo largo de la historia. Así que, y van a quedar para siempre marcadas en la historia argentina. Así que el recuerdo de siempre para los veteranos y los caídos de la Guerra de Malvinas en este día 2 de abril. Comenzando en vivo con este sol de fondo, que en este momento se está corriendo, se está tapando mínimamente por lo menos. Pero que ilumina este estudio. ¿En qué TikTok? Iluminado eterno. Que van a ver. Buen día. Buen día, grupo. Chicos, refrescó. Sí, refrescó. Bajó bastante, ¿no? La temperatura puede ser. ¿Quién es que les diga la temperatura? Sí, Maki. 16 grados. La probabilidad de precipitaciones, ayer teníamos 0%, hoy subió a 2. Ajá, nada. Es la información importante del día. Humedad 73% y el viento a 3 kilómetros por hora. Bueno, voy a abrir en este momento Twitch también para tener a la gente de Twitch conectada. Tengo YouTube abierto, ya hay gente conectada en YouTube, los saludamos, lógicamente. ¿Podría decir que es la banda del feriado? Es la banda del feriado, sí, lógicamente. Había 37 personas en espera, ya tenemos 44. Es decir, que 37 personas... Nos eligen. No sé por qué todavía, pero nos eligen. Tempranito, tempranito, tempranito. Eso es lo importante, que nos elijan y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Participen en el chat, lo vamos a estar leyendo más que nunca. Sí. Lo mismo en YouTube, en Twitch, Maki, también tenemos ahí para... Exactamente. En este momento tenemos 18 personas, ¿eh? Me encanta, me encanta porque Twitch va subiendo rápidamente. Yo estoy medio granita, ¿no? Coluqui. Estás para abajo. Es por mi culpa, creo. Ah, no. Estás iluminada y eterna. Bueno, un día largo el que se viene por delante, después nos iremos a Copa Argentina con Cata. Ay, sí. Tienen doble actividad. Doble actividad. Tenemos lo que turnada. Así que tengan paciencia, sí. Porque, bueno, Mati relata, para los que no saben, y ya va a campo de juego. Claro, si te recuerdo aquí, no es el partido en cancha de Temprley, así que estaremos ahí por la pantalla de Texas por a las 4 de la tarde. Se vino a tono con los colores ferroviarios. Sí, me parece que sí. ¿No? Está muy bien. Del conjunto satiagenio. Y vos, Peco, ahí con ese buseri. Sí, con la de Argentina. Muy bien. Y Mati con el moho. Y yo con el moho. Este es el buzo del pan lactal. Del pan lactal. Chicos, saluda a un montón de gente. ¿Desde Brasil? Sí. Catucci siempre iluminada. ¿Saben quién es la que pone eso? ¿Quién es? Mi amiga que se fue a vivir a Italia y lo ve todos los días. Qué capa. Le mande un beso a Clarita. Clarita. Un beso, Clarita. Clarita Fleming, un beso. Es extraño, a mí ya vuelve. Ella es puesto de vivir afuera. Más, ella es argentina. Yo también como tono. ¿Cómo se pará? El sol que hay, amiga. Acá no hay frío. Igual es distinto. Nacho, fallate. ¿Cómo se para qué? ¿Qué? Pará, si no sé por qué te voy a contar. Ah, pensé que estás a Clarita. No, ¿cómo se para mantener una relación así, extinto a una relación a distancia de pareja, no? No, bueno. ¿Siendo a alguien tan cercano? Sí, pero no, está bien. La es muy colgada cuando vivía acá en Argentina. Y allá yo sé que se esfuerza para... No. No, yo también estoy colgando un montón, que yo no sé de colgar, pero bueno. Nos mandamos audio, nos mandamos, nos mandamos, nos mandamos. Claro, es eso. Yo tengo dos amigas en México, una amiga en Copenhague. Es terrible. Otra amiga en Andorra, y vos mandás un audio. Y dos, tres días después, ¿sabes? Contesto. Y ahí, bueno. Pero el contacto se sostiene. Está bueno que tu amiga te vea. El stream es una excusa. No, y ayer me dijo, ¿cómo les fue hoy no los vi? Ah. O sea, los ve siempre. Bien, es una excusa. Yo tengo dos amigos que están en Nueva Zelanda hace tiempo. Uh. Trabajando, haciendo todo tipo de cosas, y también están cumpliendo un sueño, porque son futbolistas. El otro día subieron un video, ingresando, ¿viste? Con ese camino protocolar, compartido entre los rivales. Sí. Increíble. Bueno, ah, pensé que vi una transición, pensé que venía algo para... Yo pensé que venía. No, no tenía un tape preparado. Yo pensé que estaba todo armado. Sí, era el tape preparado. Y la sorpresa es que tenemos en un Zoom a todos sus amigos del exterior. Era el 20 de julio. Claro. Se fueron el 20 de julio. Uy, yo, ya que estamos, saluda a Roberto, mi amigo, que tiene mi edad y se llama Roberto. No. Ah, que son malos. Y está en Bélgica también. Wow. Así que cada tanto nos metiste también. Bueno, el que quiera puede aprovechar y mandar un audio saludando a sus amigos. Y a Lucio, que se fue seis meses, otro amigo. Lucio, seis meses a las Islas Canarias se fue. Muy bien. Bueno, Lucio que la... ¿Qué fue ese gesto? No entiendo. Mis amigas que... No, vale, no tenemos el gesto. Mis amigas que viven en México, en Holbox, en una isla que ni siquiera es considerada una isla. Es como un poquitito más, con un poquito más de arena para arriba del mar. Es un lugar paraísico. Claro. No, ni siquiera. Ni siquiera. No, no, es como un montoncito de arena. Algo. Vas en patas al supermercado, el evento del día es el atardecer, no, un estrés, Holbox. Vienen en la China. El tránsito. Vienen en la China, van en patas al supermercado, como yo. No, no hay nada. ¿Qué animal hay? Ay, ¿cómo se llaman estos? Me sale... Reptiles. No, no, hay esto que había sabumafu. ¿Cómo era sabumafu? ¿Qué? Monitos, monitos. Sabumafu, ¿cómo es? El muñequito de sabumafu. No sé de qué estás hablando. Ay, de un dibujito. Sí, hay perezosos por todos lados. Ah, perezosos. Bueno, acá también tenemos. ¿Qué día que tenemos? ¿Qué día que tenemos? ¿Qué día que tenemos? Sabumafu es de los mejores programas que hay. Exactamente. De hecho, creo que falleció uno de los dos de sabumafu. No. Bueno, tampoco. No, qué día de mierda. Bueno, les decíamos, es un día largo. En el día nuestro arranca muy temprano, porque ustedes nos ven acá frescos, pero en verdad entramos como... Ah, me caemos mal al canal. Lechuga. Cuesta. Me gusta igual que hay una transición que cada vez es más rápida y efectiva. ¿Cuál es? Por mi lo decís... Nueve menos dos. Nueve menos dos empieza a cambiar la onda. ¿De stream? De la mesa, sí. No, ya en maquillaje empieza... Venimos hablando hace rato, en la charla de maquillaje fue bastante dura para... ¿Por qué es palabra? Para uno más que para otro. Sí, sí, es cierto. No, porque maquillaje siempre sirve para despertarnos, ¿no? Uno en maquillaje llega dormido y en maquillaje ya se empieza a despertar. Siempre corrompimos las conversaciones. Es inevitable despertarse con las conversaciones que uno escucha ahí. No te podés no despertar. No te esperabas esto, ¿eh? No, no. No te esperabas. Yo no esperé que el día que llegué dije... Ah, mirá vos. Así soy. Así soy. Mirá que suelto está vos acá. Pero me encanta, me encanta. Bueno, hoy recordaba... Saludos de Colombia, David Rodríguez. Recordaba, Mati, el día de los caídos de Malvinas y vamos a tener un invitado que va a estar hablando con nosotros. Vamos a tener la posibilidad de charlar con él. Tenemos también una columna que no la voy a decir todavía, ya si siguen en el programa. Tienen que imaginarse quién viene los martes, ¿no? Claro, podrían poner qué columna quieren, a ver si aciertan o no. A ver, ¿quién piensan que va a venir hoy? Y tenemos que repasar un poco la web. Uy, claro, ¿cómo no? Dale. Hay Copa Libertadores hoy. Uy, arranca la copa. Copa Libertadores. Mañana también. Copa Libertadores. Ayer ganó Godoy Cruz el primer equipo clasificado. Respira boca, no con el triunfo de hoy club, porque Godoy Cruz juega la última con boca y yo supongo que en la cancha boca va a poner suplentes. Echeverry y su mensaje previo al inicio de la Libertadores que jugará antes de irse. Sí. Bueno, yo creo que Echeverry, dentro de un rato, chequearemos la información, si es que se puede, tiene chance de ser titular hoy. Debiera. Debería ser titular, ¿no? Así que veremos. Simono Solari, la duda de Demichelli para el debut de River en Venezuela. River juega 21 a 30 o 21? 21 a 30. 21 a 30. Esta noche también, así que... Juan Gordini está ya. No. No, acá. Acá. Ah. Solamente hay un cronista de otra cadena. La única persona que viajó. Ah, ¿en serio? Para hacer la transmisión. No viajó nadie. Ah, porque es Venezuela. Sí, habitualmente ya hace algunos años que los medios argentinos no viajan a Venezuela. Venezuela es un destino complicado, inclusive lo fue para River. River tuvo que viajar a Colombia y de ahí viajar en combi a Venezuela. Más aún con los problemas diplomáticos. Exacto. Es que en realidad surge por eso el conflicto inicialmente. Operativo Potosí, los futbolistas de Boca que ya jugaron en la altura, los futbolistas. Si se corre un poquito, se comieron la S, ¿no? Este pequeño detalle, nada anecdótico, nada más. Claro, hay que ver... Me encanta porque es tan radial, Mati. Tan radial. Y bueno, yo tengo radio la primera vez que hago streaming. Me encanta. Me encanta. Que pongamos el top de la hora. Pero sos bueno, ¿eh? Sos bueno, sos bueno. Sos bueno. ¿Sí? Sí, en serio. Que eres el top de la hora, viste, cuando es las 10 que suena el tup. Ah, sí. Ah, yo luego digo el clima. Cada media hora. Pero pará, ya les dije, para mí las 10 es hora de noticias. Para mí es un repaso informativo breve de nuevo. Es la noticia. La gente está esperando eso a las 10 de la mañana. Dale. No, no sé, no sé, no sé. Saúma, fume, mata. Bueno, esto es interesante porque en la lista de Boca no viaja nadie. ¿Cómo no viaja nadie? ¿Cómo que no? Hay un planteo. ¿No se presenta Boca? Sí, sí, sí. Pero viajan muy pocos jugadores de renombre. El resto son muchos juveniles. Mati, está aquí no sé que no juega Boca la Copa Libertadores. Esto es una premisa. Sí, es una premisa, absoluta. La Copa Libertadores no la juega. No, tratemos de que nos levanten por algo que sea real y bueno, ¿no? Ya veo que dice el stream that dice Sport. Boca no se presenta. Tenemos que pasar por Recursos Humanos a las dos horas. Bueno, mañana seguro. Arranca la Copa Libertadores. Por eso de recién vamos a tener que pasar por Recursos Humanos. Mañana, no hay nadie hoy. Los candidatos y el camino de los argentinos. Bueno, esto es una nota de opinión. Sí, claro. Porque hay que ver quiénes son los candidatos para la web de Tice Sports, ¿no? Después nosotros tendremos los nuestros. Sí. La historia del gol fantasma de River en su última visita a Venezuela, que veo que acá no le importa. Poca experiencia, muchos pibes, los sitios de Boca para debutar en Sudamericana, lo que te decía recién. Acá. Bueno, sí. Frená un poquito acá, Mati. ¿Qué querés que lea? Hay 70 noticias en pantalla. La de Tocman. Una amistad única en el fútbol argentino. La tarde en que Almagro y Cadu se unieron para apoyar a los pibes de Malvinas. A ver. Mira qué lindo. Tanta nota sobre Malvinas, ¿no? Claro. Muchísimo. Porque hay una sección preparada, teniendo en cuenta el Día del Veterano y los caídos de Malvinas. Es una gran nota. Yo ya la leí. Sí. Léanla tranquila, ¿no? Pero... Ah. No, porque es larga como para leerla. Pero bueno, son la unión de dos equipos en este contexto, ¿no? Almagro querido, Almagro querido. Hay muchísimas notas. Tess Sport tiene una... Tiene columnas. Se llama Al Ángulo. Con todo este tipo de información que va siguiendo, obviamente, la actualidad. Hoy, 2 de abril, obviamente, con este tema. Pero está bueno para chusmear. Que no es el minuto a minuto. Quién pone en el once, qué sé yo. Está bueno para que puedan sentarse. Y en el año 2017 hicieron un documental en la web acerca de, justamente, la clase 62, así se llama. Que son, justamente, es la generación que tuvo que ir a batallar a Malvinas. Muchos de ellos futbolistas que después pudieron continuar o no su carrera y cuentan de primera mano su historia. Así que también la recomendamos. Sí. Bueno, ¿qué me señalás? ¿A ver la Insúa, Lauti? Insúa se pierde el debut de la Libra... Claro. ¿Por la expulsión? Hay tío bárbaro en San Lorenzo con respecto a la... Claro. A la lista de concentrados. La lista de... De Buenafes. Como que vuelve por el del 2023 y la arrastra para abajo. Arrastra una suspensión. Con San Pablo, San Lorenzo se queda eliminado en Brasil. ¿Y quién más está en el cancha? El ayudante, Fabián García. Fabián García, sí. Creo que acá le gana. ¿A San Pablo le gana el gasómetro 1 a 0, ¿es? No, creo que empata 1 a 1. Hace el gol vareiro. De cabeza, me parece. Bueno, el entrenador que de cumplir la fecha de suspensión, tarjeta roja, claro, está. Hay otra de las noticias que estaría bueno meterse en el día de hoy, que es esta posibilidad, esta duda de si se va o no, más tanto o no, que si se llega a ir. Si es cierto, lo poco que duró, obviamente, por el talento del chico de 16 años, 17. ¿Qué jugador? Porque vos lo ves y no parece esa daño. Qué jugador, me encanta. ¿Qué tiene, 16 años más de uno? Sí, 17. Y mirá lo que publicaba el diario... No, perdón, 16, 16. ¿Viste? 14 de agosto, 16. El diario Marca de España, bueno, no, vamos a la noticia de... Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está acá. Los quiere ya, porque ahí está hablando de dos jugadores. Uno es Mastantuano y el otro es Yoro. ¿Se dice así, Yoro? Yoro. Yoro. No sé, no sé si alguien habló alguna vez con él para preguntarle qué quería. O sea, si alguien tuvo una entrevista en donde le dijeron... Lo hizo Mati Pelliccioni. ¿Y qué decía? Que se quería ir. No, no recuerdo que haya hablado de su futuro. Ah. Me parece que no se lo preguntó Mati. Y que fue algo más de color, porque generaba contenido. Era streamer, reaccionaba a su partida de play. Pero no sé si alguien le preguntó si, no sé, quisiera estar un tiempo más en River. Es muy chico, chicos, 16 años. Es muy chico. Bueno, mismo, el diario ahí abajo de la tapa dice, el club están decididos a apostar por el medio argentino de 16 años. Claro. Ya destaca la edad de Matastuano, increíble. Y con esto, ¿no? Si se llegue a dar. Se va. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué equipo les gustaría que los fiche? Soñando con que tenemos, ya estamos grandes, no nos va a fichar nadie. Te dices porno, digo, la porno unidad de la vida. Bueno, vos no, Mati. 21 años tengo yo, estoy grande. Por eso, vos no. ¿Qué hago? Vos no te estoy diciendo. No, en comparación con Matastuano igual sí. Son cinco años que ya les saco cosas. Bueno, ¿qué equipo les gustaría que los fiche? Claro, ché, pará, 16 años, ¿cómo puede ser Real Maravilla? No, no, no se entiende. Por eso. Sí, sí. Fuera de Argentina, ¿qué club te gustaría que te fiche? Claro. Me gustaría que sea la consigna del día de hoy. Yo también tengo uno. Póneme ahí, poneme ahí, Florcha. Te cuento algo de más tantos. ¿Qué equipo sería que te gustaría que te fiche? Ahí está. ¿Qué equipo sería que te gustaría que te fiche? En vivo. En base a esta noticia. Qué rápida la producción. Sí, sí, buena improvisación. 45 millones de euros es la cláusula de recesión. Acaba de renovar su contrato, lo extendió hasta finales del 2026 con la cláusula más elevada del futuro argentino. 45 millones de euros. Impresionante. Bueno. ¿Vos a tener el tuyo o dijiste? Yo tengo el mismo. Categoría 2007. Un niño. ¿Vos a tener el tuyo? Sí, Inter. ¿Cuál? Con Lautaro. El de Italia. De Milán. La consigna fuera de Argentina, ¿no? Pero va... Fuera de Argentina. Fuera de Argentina y me gustaría que den un poquito más de contexto que lo que acabas de dar. Lo explico más. Es un club que le gusta, quiere jugar con la verdad. Está bien, está bien. Me parece que es un club potencia, me parece que la hinchada italiana es tremenda, me encantaría vivirlo. ¿Usted va a vivir en Italia también? No, no, yo voy a morir en Argentina, pero hipotéticamente jugando me gustaría experimentar la serie A, el calcho. Me gusta mucho porque en las biografías de Franco dicen que de niño, o sea, tiene 16 años, o sea, ¿en qué edad? Es como Mati, es cuando dice, no, de chico a mí me gustaba. Claro, de chico. De niño jugaba al tenis, ¿cuándo? Antes de ayer jugaba al tenis. Es más, debe estar jugando al tenis en River, seguro. Frank juega muy bien el tenis, ¿eh? Tremendo. Y bueno, 1,80. Es que si sos bueno en algo, como deportista, como deportista, si sos bueno, y Messi también, dicen que juega muy bien. Le pasa para, y a deportistas que tampoco son tan buenos. ¿No le dimos acá? Tampoco hay deportistas que son tan buenos que se le dan los deportes. Ah, con Marquero también. No, está bien, con Marquero vimos las fotos. ¿Ustedes son buenos deportistas o no J? Yo soy muy buena, yo soy muy buena para deportistas. Sí, entendí la referencia. No te voy a dejar a pata nunca. Ah. Yo soy el tipo que te juega a todos. Todos, sí. Ok, ok, ok. Yo igual. Eh, bueno, ¿me decís tu equipo o no me vas a decir tu equipo? A mí me gustaría jugar en el Inter Miami. Ah, sos un malo. Ah, y era obvio, era obvio. Pero para jugar, no solo para jugar con Messi. Quema madera. No solo para jugar con Messi, sino porque me gustaría vivir en esa ciudad. ¿En Miami? En Miami. Porque yo soy fanático del verano, a mí me gusta el verano. Nació retirado, Mati. Nació retirado. Ya está en la última etapa de su carrera. Sí, sí, sí. En el ocaso de la carrera. Es el caso de Messi. Es el caso de Messi. A mí no me toqué ese. Que es verano todo el año, tenés playita, jugás con Messi, entrenás poco y nada. Pero un poquito más de... ¿No aspirás un poquito más? No, ¿para qué? No te quiero escuchar después cuando un jugador se vaya a la Liga Árabe. Ahí está, ahí está, mirá. Che, qué poco competitivo. No, competitivo. Es otra persona. De buen revés. Ahora, poné de vuelta, poné de vuelta. De buen revés. Yo tengo muy buen revés, quiero que lo sepan. Un 80, chicos. La estatura de un 80 debe tener la respuesta a... ¿Ustedes juegan al tenis? Sí, no salpaden. Santiago Fiorda es un... Mirá, Santi Fiorda, amigo. Sí, amigo y gran, gran, gran colega. Este, Federico Belboni, la botella del club. Claro, mirá. Un niño rubio y de ojos claros se acerca a pedir una foto a Belbonis. Che, le voy a escribir a Santi, después para que cuente bien cómo es esto. Sí, che, podría... Podría mañana venir Santi. Ay, no, no puede venir más. Este... No, pero como invitado. Me llama tanto, no parece otra persona. Ah, como invitado. Y si es un niño. ¿Cuánto tendría ahí? ¿Lo llamamos a Santi? ¿Ocho años? ¿Que nos cuente? A ver, para hacer... Si está despierto para... Le voy a escribir. Vale, mandale un mensaje rápido. Y que nos cuente que Santi. Pero sí sé no Santi. No, ya sé, pero Santi contó toda la historia. Y me la podemos leer, pobre, está durmiendo, Santi, feriado. Bueno, no lo querés llamar a Santi, no lo llamo. Sí, 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 dale, dale. Pero digo, pobre chico, capaz está durmiendo. De azul, Franco, un 80, muy bueno. Ay, mirá el video, a ver. A ver. Esto se puede mostrar, ¿no? Mirá la esterita más Santuonox. No, 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 por la duda no. De azul como Almeida. Claro. Bueno. ¿Qué pasa? Se están moviendo los muebles acá arriba. Es un demogorgon de Stranger Things. Bueno, le estoy escribiendo a Santi para así. Acá en el chat de Twitch hay medio indignación porque no quiere. No, 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 lo voy a leer porque es fuerte. El Real Madrid le puede. Mastan se queda. Maki, tu equipo. Es la foto de Piqué, ¿viste? Bueno, yo sinceramente había pensado en un equipo también de Italia. Pero bueno, ahora Peco me mató. Pero puedo dar mi explicación de por qué quiero. Pero veniste, viajamos juntos. Ah, bueno, está bien. Yo me imaginaba. No, 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 el mismo no. No, me imaginaba como fichando, si soy jugadora de River, que me fiche la Fiorentina para ir a vivir a Florencia, en Italia. Me gusta mucho Florencia. Pero ves que eligen más por el estilo de vida que como yo. Pero no, pero para empezar mi carrera, ¿entendés? Ahí goleadora, pum, ahí al City. Ah, no, yo quiero elegir un buen estilo de vida, pero peorizo de eso yo. Y bueno, Fiorentina, el Fiorentina, el City. No, también sí, tengo razón. Ah, el City. Podría ser, pero con Messi no lo tenés ahí. Bueno, no me importa a mí si en este momento. Estoy priorizando mi carrera futbolística, no como vos, que querés jugar con... Y sí, es el City. Ya está retirado, la 21. Claro. Ya está retirado. Está organizando el partido despedida, Maki. Yo estoy pensando en la Maki de 16. Claro. Está bien, está bien. Es una buena lectura. Claro. Vos, Cata, algún equipo que pierda mucho para ir allá. No, yo sé cualquiera. Yo no sé cuál quiero fichar. ¿Cuál? Yo quiero que me fiche el Manchester United. ¿Por qué? No sé por qué. Me encanta ese equipo. Está bien. Tienes historia, pero... ¿De qué mierda te reís? No, nada, nada. No, no entiendo, no entiendo la reina. Nada. ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? No me río de nada. Hicimos la pregunta también en el Instagram del canal y acá contestaron. Agustina puso el Liverpool, Fabián puso Barcelona, Daniel dijo Atlético Madrid, Rod dijo... Ah, un montón. ¿Todavía quedan adeptos al Barcelona? Rod también dijo el City. Ah. Vos dices que tiene otra bala romántica. No, bueno, pero dije que me fiche después el City. Bueno, pero si va bien. El combo viene en el paquete. Es tremenda, Cata. Bueno, Lea puso... ¿Hay gente hincha del Barcelona todavía? Barcelona también. Sí, pusieron Barcelona y Gastón puso Real Madrid. Ger también puso acá Inter Miami, ¿eh? Ah. Sí, sos tremenda, Carita. Bueno, muchas noticias para el día de la fecha. Saludamos, lógicamente, de nuevo a toda la gente del chat. El chat de Twitch sigue muy activo. Dice, ¿para qué lo quieren? ¿Para que termine jugando? Claro, porque piensan que Franco va a ir a jugar. O sea, lo va a fichar el Real Madrid y después lo cede, ¿entendés? No quieren que haga eso. Ah, como se decía con Julián. Bueno, pero con Julián se decía lo mismo y no pasó. No pasó de esa manera. Así que quizás, sí, igual es distinto. El Madrid tiene ya en ese puesto varios... Incluso lo tiene Nico Paz. Está bien, no juegan de lo mismo. No juegan de lo mismo. Está bien, es cierto. Pero Nico Paz no juega tampoco. Igual yo creo que si River le hizo contrato, lo renovó recientemente, es que no se vaya. Sí. En línea general es River... Si se tiene que ir, que la pongan. Sí, pero históricamente sostuvo a los juveniles. Por lo menos los disfrutó. Creo que Echeverry es la excepción, pero tenía la premio contractual de que se le iba libre. Julio Farías dice, el West Ham. Muchos jugadores latinos que pasaron por ahí y es un buen equipo para poder destacarse. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Teves por ahí? Mascherano. Mascherano. Lanzini. Zabaleta. Zabaleta es un carrerón. A mí también me gustaría el Atlético de Madrid ahora que lo pienso. ¿Atlético de Madrid? Sí. Siento que es como... Por ahí es más tranca. No es el Real Madrid. Ojo mañana con el tema del Atlético de Madrid, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Atención que por ahí tenemos ahí una buena noticia. Ah, bueno, bueno, bueno. No me haces. Bueno, mientras tanto durante el programa pueden seguir diciendo... ¿Qué club fuera de Argentina te gustaría que te fiche? Nos mandan un audio, nos mandan una foto, lo que quieran, al 11-73-60-7304 o escanean el código QR. Nosotros los estamos escuchando desde aquí. Tenemos en este momento, eso es fundamental, porque eso te iba a decir. ¿Tenemos cuánta gente en este momento? Tenemos 56 en YouTube y 32 en Twitch. ¿Cómo está Twitch, eh? Y si me gusta, tenemos poquitos en comparación a la gente que hay. Y 14, 14. Bueno, tenemos que subir, tenemos que subir, sí. ¿La agenda la quieren saber para hoy? Sí, porque yo sé que juega River y ustedes se vuelven locos. Mañana jugará Boca y también se van a entusiasmar sobremanera. Pero también tenemos participación de otros argentinos en Copa Sudamericana. Belgrano recibe a Inter de Portaleira a las 19 horas. Va a estar visitando Argentinos Juniors a Nacional de Paraguay también a las 19. Y por último, 23. Che, qué tarde, eh. Tardísimo. Tardísimo. Defensa y Justicia, otra vez participando en el continente. Visita a Vallejo de Perú. Por supuesto, 4 de la tarde, Copa Argentina en la pantalla de Texas Sports con la transmisión de Mati Costa y Cata Barbot. Central Córdoba y Quilmes. ¿Vas a escucharnos? No sé. Importante. A las 3 está el clásico de reserva. San Lorenzo Huracán y lo tengo que ver. Importante que recién nombrabas Defensa y Justicia que finalmente se dio a conocer que Gastón Togni también se rompió los ligamentos. Lo dijo Mati ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. Ayer esperábamos por el parte médico de Gastón Togni que finalmente se lamentablemente... Yo estaba en la cancha y no se fue, no pareció que se fue con rotura de ligamentos, ¿eh? Yo no te la puedo creer. ¿Otro más? Sí, era del que hablaba Batista, ya de por sí, ¿no? Que faltaba uno, evidentemente era Togni que se terminó de confirmar, así que también... ¿Y la lesión de Cavani al final se confirmó lo que era? Sí, no, nada grave, muscular. ¿Muscular? En principio sí. ¿Qué me dicen de... Perdón, me interrumpo, ¿eh? No, no, no. ¿Qué me dicen de la posibilidad más firme de que el Divo Martínez ataje en París 2024? Eso está encambiado, parece, ¿no? Espectacular, espectacular. ¿Por qué? ¿Qué hay? Me vuelvo loca. Hay noticias. Bueno, se está confirmando con diferentes fuentes de que el Divo Martínez está hablando con el Aston Villa para que lo ceda para los Juegos Olímpicos y también la posibilidad de que Enzo Fernández también sea parte de la delegación argentina. Enzo no ocuparía cupo mayor. Porque es chiquito. Porque es chiquito por su edad. Así que, bueno, la posibilidad de que el Divo Martínez, ni más ni menos, esté en los Juegos Olímpicos. Y si el Divo viaja, ¿no? Si no va de Paul, si no va Messi y si es el único. ¿Se le da la bandera al Divo? Sí, yo creo que sí. ¿Ha banderado? Sí. Si no hay quien. Y no, bueno, hay un montón de atletas de otras disciplinas. A mí me cuesta opinar, ¿no? Pues comparando con otras disciplinas. Pensé que me decías con los que iban de fútbol. Ah, con el Divo Martínez Fútbol, claramente. A mí me cuesta opinar. Y Maki, vos sos la que sabe más que nosotros, me parece la especialista. No sé cómo caería eso. Habría que ver, no sé cómo cae eso. Quizás. La verdad que... Quizás, ah, viene acá y también nos hagan la banda, ¿entendés? No, yo creo que no. Bueno, lo que es la selección argentina para otros, por lo menos para otros deportistas, no sé, cuando estuvimos hablando con muchos de ellos en Santiago 2023, en los Juegos Panamericanos, se decía que fueron muy bien representados a nivel mundial y estaban, no solo por Messi, sino por todo el equipo, que se sentían muy bien representados los otros deportistas de otras disciplinas. Pero bueno, hay que ver, hay que ver el equipo de Rugby Seven. ¿Sabés qué me pasa a mí? Siento que el fútbol, obviamente por el alcance que tiene, la masividad, tiene un nivel de representación o identificación en la gente, que tal vez ese espacio tan destacado, tan de privilegio cada cuatro años, le puede favorecer más o puede ser un reconocimiento también a la misma altura para otro deportista. Messi es la excepción. Messi trasciende todo. Por eso, capaz, no te digo que va a caer mal, pero capaz a todos los... No que caiga mal, pero lo estás privando de una posibilidad muy linda. Sí. Bueno, sí. Sí, algunos de los gladiadores, pienso yo rápidamente, de la selección masculina de Humboldt, bueno, también obviamente están las Leones, el último clasificado a París, se dio a conocer hace muy poquitos días, Pascual Ditella, de Grima. Bueno, hay que ver, pero hay que ver también la posibilidad de que esté Dibu también en la bandera. Bueno, lo decíamos de arranque, es un día muy especial, es el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. Vamos a saludar a Gustavo De Luca, que es un excombatiente y futbolista, así que nos vamos a dar un lujazo para poder charlar con él y que nos comparta sus experiencias y sensaciones en este día tan especial. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. A ver si lo podemos escuchar, porque yo no lo estoy escuchando. A ver, enseguida estaremos conectando bien para poder charlar con él. La idea es también un poco compartir, como decía, experiencias, sensaciones en este día tan especial para todos los argentinos, pero lógicamente que tanto para Gustavo como para sus compañeros y veteranos y caídos en Malvinas es mucho más el impacto, ¿no?, lógicamente, de este día en su conmemoración. Mati, Gustavo se ha formado en River, se inició en Chicago, tuvo un recorrido en el taller de remedio escalado, el Boys, Douglas High, en muchos equipos de Chile, donde se destaca, por supuesto, la participación en Colo-Colo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, ahora sí. Buenos días para todos. Bien, bien, acá andamos. Un año más, 42 años. Parece increíble, pero pasó mucho tiempo ya. Qué importante, Gustavo, este día, ¿no?, para toda la Argentina, pero para ustedes principalmente. Sí, sí, a través de los años cada vez se hace más importante. Es como todo, cuando pasan los años uno le da más importancia a las cosas que van pasando y, bueno, en este día recordar a todos los compañeros, los verdaderos héroes que son los que quedaron allá. ¿Cómo estás vos, Gustavo, con el paso del tiempo? Más allá de la guerra, te hablo en general. ¿Qué es de tu vida en este momento? Porque sabemos de tu carrera con el fútbol, lógicamente, en un día como hoy. Lo principal es lo otro, pero bueno, en tu vida se te fueron cruzando las dos cosas, ¿no?, me imagino. Sí, sí. Por suerte yo siempre digo que el fútbol fue una ayuda importantísima para salir de ese mal momento que fue el tema de Malvinas. Por suerte, enseguida que vine de Malvinas me metí de lleno al fútbol y eso fue la salida perfecta para la cabeza, que era muy importante en ese momento. Me metí a jugar al fútbol, pasaron los años, pasaron los años sin darme cuenta y después cuando me retiré casi a los 35 años recién me volví a ver a mis compañeros. Se dio así, mi sanación se dio así y, bueno, después de 17 años recién vi a mis compañeros y, bueno, ahora nos vemos todos los años, un par de veces por año, así que es muy grato cuando nos juntamos. Gustavo, ¿cómo estás? Acá te habla Catalina. Primero que nada, gracias por esta charla que nos viene muy bien a nosotros también y a la gente, que hay mucha gente del exterior que le interesa también escucharlos. Hablabas recién de que ahí tuviste quizás tu salida, tu lugar, tu momento de desconexión. Cuando hablas con otros compañeros excombatientes, ¿te cuentan también de sus experiencias y que cada uno quizás se encuentra en otras partes de la vida esa sanación que quizás todos necesitaron para después poder volver a revivir todo lo que significó y lo que les pasó siendo tan jóvenes? Sí, sí, hablo continuamente con todos y la verdad que lamentablemente no muchas son las situaciones como la que viví yo y que pude salir y hoy puedo decir que no me afectó el tema Malvinas. La mayoría de los chicos en ese momento, que teníamos 19, 20 años, siguieron con el tema Malvinas toda la vida. Hoy tenemos 62 años y vos ves que la mayoría te dicen que la vida de ellos transcurrió y pasó y en la mente el tema de soy veterano de guerra. A mí nunca me gustó quedarme en el pasado y yo por suerte pude revertir eso, orgulloso de ser veterano de guerra, pero no es lo más importante que hice en mi vida. Lo más importante, por suerte, fue dedicarme a lo que me gustaba, a lo que me gustaba de chiquito y a pesar de todas las contras que tuve hace un momento, porque cuando vine de Malvinas, yo ya jugaba en River hace tres años, empecé a jugar en la reserva de River con jugadores como Gorocito, Goicochea, Gordillo, Tapia, que era mi categoría, la de Gordillo y Tapia. Y bueno, tuve la mala suerte que a los seis partidos después de volver a Malvinas me tuvieron que operar de la rodilla y lamentablemente a fin de año, con 20 años antes de firmar el primer contrato, quedé libre y fue un mazazo en la cabeza con lo de Malvinas en la mente fresquito. Y la verdad que siempre me lo preguntan y yo no tengo respuesta para eso, no sé cómo me fortalecí, cómo hice para en ese momento seguir jugando al fútbol, porque yo hice el regimiento en la tablada y tenía compañeros a Omar de Felipe, que por suerte pudo seguir la carrera y después tuve dos jugadores de San Lorenzo, que Rebasti y Cuseli, que lamentablemente después de volver a Malvinas no tuvieron esa fortaleza, ese apoyo que hay que tener en ese momento de amigos, familiares para seguir adelante y no pudimos seguir la carrera. Entonces lo que me pasó a mí con la rodilla y quedar libre de River fue un mazazo increíble, pero bueno, siempre comento que hoy sería un escándalo, ¿no es cierto? Que un excombatiente de Malvinas que quede libre y lesionado en una institución como River, pero bueno, eso pasó, no tengo ningún rencor, nada contra River, Donofrio hace siete años me llamó, que él se había enterado de esta situación, recién se había enterado después de 35 años y bueno, no hay problema con la institución, pero me costó muchísimo entrar en el mundo del fútbol de nuevo. Gustavo, muchas gracias por esta charla, Brian es mi nombre, lo charlábamos, esta situación que te tocó transitar en tu llegada o en tu vuelta a River con Lautaro Androschuk en producción y la verdad es que no paraba de sorprender esa situación, que como decís vos, si sucediera hoy en día sería un escándalo y también los nombres que compartías, el caso de Gordillo, Gorocito, han sido después campeones con River de la Libertadores del 86, por ejemplo. Claro, claro, sí, lo que pasó en ese momento fue que en el año, mi división, en el año 81, cuando yo estaba haciendo el servicio militar, por un paro de jugadores, debutaron todos en primera con 19, 20 años, era difícil, no es como ahora, hoy se debuta a los 16, 17 años, en ese momento, River tenía un plantel profesional de más de 40 jugadores, había muy pocos jugadores jugando en el exterior, entonces era muy difícil llegar a primera. Yo con 20 años, en ese momento estaba Luque de titular, estaba Ramón Díaz de suplente, había otro chico Gordon y yo recién era del cuarto 9, era muy difícil, pero bueno, hubo un par de jugadores de primera y todos mis compañeros, yo estando en el servicio militar y haciendo la instrucción, debutaron en primera, y bueno, fue cosas que me fui perdiendo y bueno, al volver y con la lesión, sí, es como decís vos, hoy sería un escándalo, pero yo me fui calladito, con los botines abajo de brazos y a seguir mi pasión. Gustavo, te saludo a Macarena, te agradecemos obviamente la comunicación, y te escucho y hemos leído muchísima información entre ayer y hoy tuya, y te escucho como que siempre tuviste como una idea fija, como muy centrado en los objetivos, y me animo a preguntarte, estando allá, ¿tenías la idea de volver y decir, si yo vuelvo, sigo jugando al fútbol? ¿Tuviste tiempo para pensar en eso? ¿Te ayudaba a seguir eso? Sí, sí, en todo momento. En todo momento la vuelta era jugar al fútbol, volver a jugar al fútbol. La verdad que con el estudio no me iba bien, no me gustaba y la pasión era el fútbol, y sí, sí, era totalmente pensar en eso, pensar en eso. Hay anécdotas, por ejemplo, que viste que te cortan el pelo cuando entras al servicio militar, en Malvinas también, y el tema de los chicos que éramos en ese momento, yo pensaba volver a jugar al fútbol, no me ponía el casco, porque me estaba empezando a crecer el pelo, que yo tenía rulo, importante, ahora no tengo nada, pero era lo que pensaba en el momento, era un pensamiento de chico, de imprudencia, pero en ese momento pensábamos que no iba a pasar nada, pensábamos que los ingleses no iban a venir, y yo pensaba que enseguida me iba a reincorporar el juego al fútbol. Bueno, tardó un poquito más de tiempo, pero fue así igualmente. Perdón, Gustavo, y volviendo también a esa situación de la vuelta, ¿no? Porque hoy en día está muy naturalizado en el mundo del fútbol que en los planteles haya nutricionistas, que haya compañía psicológica. ¿Cómo fue para vos esa readaptación? Porque decías, rápidamente empezaste a jugar en la reserva. Aparte, conociendo nosotros, no sé si la gente del exterior que nos está viendo, que no eran alimentados de la mejor manera allá en continente, digo, en el archipiélago. No, no, por supuesto que no. Todos los que estuvimos en Malvinas perdimos mucha cantidad de peso, pero, mira, la realidad que en ese entonces, año 82, no me acuerdo que haya pasado por el nutricionista. Yo lo único que quería es jugar, entrenar y jugué rapidísimo. Y no hubo muchos exámenes previos. Seguramente puede haber sido que la lesión en la rodilla ya se ha producido por el disfunculamiento que tenía en su momento. Pero bueno, si estaba, vos fijate que si estaba para jugar en reserva, que había muchos jugadores para jugar, y es que quería decir que estaba en condiciones, pero bueno, después de seis partidos pasó eso, que le puede pasar a cualquiera, como está de moda hoy, lamentablemente, las lesiones en la rodilla. Me pasó a mí y bueno, a seguir adelante. Me operé, volví y lamentablemente después no tuve una revancha en River, que me dolió mucho, pero eso no me impidió a seguir adelante. Como te dije, de un momento a otro quedé libre. Bueno, dolió, pegó, un golpe grande, y bueno, a buscar club, a buscar club. Y por suerte tuve una... me pude quedar en primera división cuando no iba a Chicago, gracias a la recomendación de un dirigente de River, que me esperaran, que dijo a la dirigencia de Chicago que me esperaran un mes, que me faltaba recuperación, y bueno, y por suerte pude seguir en el tema del fútbol. Gustavo, te pregunto, trayéndote un poco más a la actualidad, ¿qué pensaste cuando escuchaste por primera vez la canción del Mundial que se hizo tan popular en la gente, que hace referencia a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré? ¿Qué se te cruzó por la cabeza, ese homenaje del pueblo argentino? Bueno, fue muy lindo, por suerte lo pude vivir en Qatar también, que fui con mi hijo, y escuchar eso en un estadio tan lejos es muy emocionante. La verdad que, bueno, es como decíamos antes, a través de los años esta gesta se fue haciendo más importante, y bueno, es un reconocimiento muy lindo para los chicos que quedaron allá, los que volvimos, así que un muy lindo gesto. ¿Y la podías cantar, Gustavo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí, es una emoción que te recorre todo el cuerpo, y cantarlo y viendo a Argentina jugar es muy lindo. Es una sensación hermosa, y contrarrestando a eso, una sensación rarísima que vivimos en Malvinas, con el Mundial 82 jugándose, ¿no es cierto? Nosotros en las islas, sin comida, con frío, en el medio de una guerra, y un Mundial jugándose. Ahí realmente no entendía lo que estaba pasando. El fútbol argentino se jugó incluso el 2 de abril, lo recordábamos recién también en preproducción, que hubo fecha de la primera división del fútbol argentino. Sí, 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 estamos hablando del año 82, que la comunicación era otra, yo recibía cartas de amigos, de familia, y no podía entender que la vida continuara igual, pero lamentablemente es así, es como pasa hoy, la vida es muy fría, muere compañero de Malvinas, y se lamenta, y al otro día estamos en la vida normal, pero en ese momento la verdad que no entendíamos cómo el mundo seguía girando, y el fútbol argentino se jugaba, y los partidos del Mundial se jugaban, y nosotros ahí, en una guerra. Pero bueno, pasa, hoy el mundo sigue girando, y hay un par de guerras en el mundo también, así que es así, hay que acostumbrarse. Gustavo, sin querer robarte mucho más tiempo en este día, cuando te escucho hablar, Maki destacaba recién la fortaleza, esto de estar mentalizado en un objetivo, y hablabas de que cuando estabas ahí, tenían ese objetivo, va, vos propio personal, de volver, del fútbol, de la inocencia de un chico que no entiende muy bien qué está pasando alrededor. Hoy ya tenés un hijo, pasó mucho tiempo, se te nota que tenés el tema muy trabajado también, que lo llevás, no sé, esto diciéndolo desde acá, no como una mochila, sino como algo parte de tu vida, aceptándolo. Te pones a pensar y decís, ¿qué hacía ahí, loco? No entendía nada, ¿cómo me van a mandar siendo tan chico? Te pones a decir, me imagino mi hijo en esa situación ahora, y qué locura total, ¿no?, lo que había pasado. Sí, sí, lo pienso siempre, una locura total. Tengo tres hijos, dos varones, y me di cuenta cuando pasaron por esa edad. Claro. Los chicos que eran no estaban preparados. Bueno, me pasó a mí. Yo, el año de servicio militar, River, entre comillas, me acomodó en ese regimiento para que yo pudiera salir a entrenar. Y, bueno, el año de servicio militar, más o menos, no la pasé mal saliendo a entrenar. Pero después, cuando se decidió ir a la Malvinas, dijeron, van todos y van todos. Y, bueno, la verdad que después de unos días, ya instalado en Malvinas, la verdad que decían, ¿qué hacemos nosotros acá? Nos decían que no iba a pasar nada, que los ingleses no iban a venir. La verdad que los soldados no estábamos preparados para eso, menos yo, que tuve menos en el servicio militar, porque salía a entrenar, salía a jugar. Pero siempre lo dije, eso era para profesionales, como eran los ingleses, que no tengo nada contra ellos, contra el país. Yo eso lo solucioné enseguida. Es una guerra. Estábamos mandados de los dos lados. Y, bueno, con lo poco que teníamos, hicimos lo que pudimos. Y la verdad que al volver, sí, no sé cómo. No, sin ayuda psicológica, fui muy fuerte de cabeza. A mí no me va a bajar esto y tenía la mente fija en lo que quería. Y después tuve mucho contratiempo, como te digo, la lesión, el bajar de River a Nueva Chicago. Después me fui a Taller de Remedio Escalada. En Taller de Remedio Escalada me encontré con un muchacho que fue a Malvinas, Pantano, se llamaba, jugaba de once. Y él me decía, me preguntaba cómo hacía. ¿Cómo, cómo hacía? Le decía yo. Me decía, yo no me puedo concentrar en un partido de fútbol. A mí me pasó esto, esto y esto. Lamentablemente él estaba en mortero, igual que yo, en otro regimiento. Y le pasó que se tuvo que sacar a todos los compañeros de encima muertos para salir del pozo. Y bueno, eso no lo pudo solucionar nunca, ¿no es cierto?, mentalmente. Y bueno, yo no sé cómo, no sé cómo lo hice, sin ayuda psicológica, sin nada. Con la mente fija en lo que quería, yo creo que fue eso. Después al llegar a Chile sufrí... Bueno, el país, la gente me trató muy bien, pero siempre hay idiotas en todo el mundo que se la agarraban conmigo en el tema Malvinas y en cancha de visitante, por ejemplo. Pero eso lo transformaba en cosas positivas. Me daba más ánimo, me daba más ganas de hacerle goles a ese equipo que esa gente estaba gritando. Así que todo lo malo que fue el tema Malvinas, lo transformé en ondas positivas, en que tengo que lograr lo que creía, mi sueño. Y bueno, por suerte, después de 15 años de profesional, yo creo que logré cosas que no pensaba que iba a lograr. Gustavo, es enorme el mensaje de fortaleza que da, la verdad. Para cualquiera, ¿no? Si vos te pusiste ese objetivo y pudiste trabajarlo, habiendo pasado por donde te tocó pasar, creo que el mensaje final sea esto de tener fijo lo que uno quiere, luchar por lo que le hace feliz, por lo que le enciende esa llama. En este día recordar y llevar a eso me parece muy lindo y realmente te agradecemos este tiempo, esta charla. Nos llenó mucho a los cuatro. Quedamos así movilizados porque era muy lindo tu relato. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por suerte pasó de esa manera. Pude volver, pude rehacer mi vida. Y siempre lamentando mucho que muchos chicos de mi edad vieron trunco a su futuro por el tema Malvinas. Porque estamos hablando en mi caso que por suerte pude rehacer lo que quería hacer, pero a muchos chicos se les truncó muchos sueños que tenían. Y eso es lamentable porque eran chicos de 19, 20 años que tenían planes, tenían cosas que hacer en el futuro. Y por el tema de Malvinas, por no poder recuperarse, no lo pudieron hacer. Gustavo, un abrazo enorme realmente y te agradecemos nuevamente por esta comunicación. Dale, muchas gracias a ustedes, cuando quieran. Gracias. Bueno, abrazo grande. Gustavo De Luca, excombatiente y futbolista, pero por sobre todo excombatiente y referente para muchos también, por lo que ha implicado el testimonio que recién compartía. Sí, 649 soldados argentinos fallecieron, 255 británicos y 3 civiles isleños. Y lo de destacar, que hablaba Gustavo de la fortaleza mental que tuvo. Es un testimonio para mí muy valioso de ese lado. El tipo pensaba en Malvinas, en volver a jugar al fútbol, volvió, pese a estar en la lesión, que lo habían dejado libre. Bueno, siguió con sus objetivos de seguir con su carrera profesional. Después, bueno, se casó y estuvo en Chile. Tuvo tres hijos, estuvo en Lusail. Yo no sabía qué iba a contestar con respecto. No sabía que había viajado a Qatar. Imagino, imagínense Lusail, todos cantando y los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Y él ahí, y vos con tu viejo, que fue Malvinas, espectacular. Y también, perdón, una tasa de suicidio muy alta por parte de los que volvieron. Y como contaba Gustavo, les costó muchísimo retomar su vida, sus proyectos. Lo que pasa es que fue un mes muy, muy complicado para la Argentina. Y a la vez, donde seguían pasando cosas. Porque vos, Brian, decías, se jugó la fecha del campeonato de Argentina hace el fin de semana. No, eso no es locura. Empezó el Mundial de España. Juan Pablo II vino a Luján. En el medio de la guerra de Malvinas vino el Papa a la Argentina. Sí, hubo dos millones de argentinos en la calle. Entonces vos decís, y los pibes allá matándose para... Bueno, y lo que él contaba del Mundial, se había iniciado en eso. También había jugadores argentinos en Inglaterra. Estaba el caso de Ardiles y Villa, los dos. Villa que pide no jugar una final de la FA Cup porque el trofeo se le iba a entregar la reina a Inglaterra. En el medio de todo ese conflicto que también estaba pasando. El fútbol acá no paró nunca. Pero acá no... Nunca se detuvo. Lo grave es que acá no paró nada, por eso te digo. No, el único que se hizo, se cambió el nombre del torneo, que se pasó a llamar Soberanía Nacional. En las canchas pasaban cosas, pero desde lo organizativo no pasó nada. ¿Por qué el hombre... No, solamente un hecho de querer como... No era ni por la guerra, nada que ver. No, bueno, a ver, por el hecho de defender como la soberanía de Malvinas. Sí, pero no frenaban de lo otro. No, no se frenó nada. Pero no se frenó nada en general, no solamente eso quiero transmitir. Tiene que ver también con un golpe de Estado que se había dado en el 76 y como uno de los últimos manotazos. Bueno, para, porque esto lo tomamos como obvio nosotros, pero la gente quizá nos mira afuera. Bueno, el 2 de abril desembarca las tropas en las islas de Malvinas durante la dictadura de Galtieri. Ahí arranca el conflicto y la guerra y concluye el 14 de junio. Bueno, pero bueno, en Argentina no paró nada. No, y toda la gente, los argentinos, juntaban y daban sus cosas para sus joyas, cartas, alimentos, todo para entregarle a... Supuestamente eran cosas que se le iban a enviar a los comandantes, cosas que nunca llegaron, que se las terminaron quedando. Si mal no recuerdo, Lauta, o no sé, Brian, quizás vos lo tenés claro, Argentina pierde con Bélgica ese fin de semana, puede ser. Claro, Argentina debuta como campeón del mundo, recordemos esto. Claro. Argentina era campeón del mundo, pierde con Bélgica 1 a 0, ahí se produce, digamos, el final de la guerra. Yo tengo el recuerdo que, creo que Omar de Felipe había contado, que él se entera del segundo partido, que Argentina le gana 4-1 a El Salvador, volviendo ya al continente, y que se lo había dicho un soldado inglés. Todo en el marco también de algo que se comunicaba, como también comentaba Gustavo, y que no era real. La información que llegaba acá, que se buscaba instalar en el continente, acá en la Argentina, era que se estaba ganando la guerra. Claro. Y contrariamente, como decía Cata, los combatientes, los pibes, estaban mal alimentados, mal dormidos, mal entrenados. Cagados de frío, sin armas. Una guerra que no tuvo para la Argentina preparación alguna, no hubo... Exactamente. Bueno, mismo Gustavo decía que del servicio militar, él se iba a jugar a los partidos. Claro. Pero cuando digo preparación, quiero decir, no hubo... Bueno, ya lo marcan la cantidad de chicos que fueron, ¿no? Claro. Pero no hubo tampoco... Argentina... Bueno, creo que Gustavo lo compartió también. Yo creo que el gobierno argentino, creo no, el gobierno argentino no pensaba que los ingleses iban a venir. Y de hecho Gustavo lo hubo... Sí, una subestimación por parte de los militares que en ese momento habían comandado el país. Y de hecho está la famosa frase, sí. Claro, acá desembarcaron soldados. Claro, acá desembarcaron soldados, ¿no? Niños. Recordando algo de esto, en Inglaterra sí pasaba de que había como una especie de conflicto en ese momento del gobierno de Margaret Thatcher. Exactamente. Que estaba con varios problemas por económicos y eso, y como que se discutía, vamos a mandar a las islas a ingleses, por el tema económico se lo discutía en el lado inglés, por eso acá en Argentina pasaba esto. Y durante el Mundial 82 estaba también, el recuerdo por ejemplo de la Articochea, que es de la misma generación, que él dijo que se enteró en Europa realmente de lo que estaba pasando. Claro. Los medios argentinos en ese momento, como decía Brian recién, dictadura militar, hablaban de otra cosa. Había una revista en ese momento, Gólez, que decía que cuando terminaba la guerra se iba a jugar un River Boca, eso salió en una etapa. Claro. Con un apoyo desde ese lado, hubo partidos que en radio, por ejemplo Radio Rivadavia, no se nombraba a Inglaterra. Se decía, el rival de Alemania se relató así un partido, esto pasaba, la idea de acá no está pasando nada, no se nombraba al rival. Un relato radial, pensaron Mati y vos, que te digan, no tenés que nombrar al otro, no tenés que decirlo. Esto no está pasando. Bueno, y lógicamente después todo lo que implicó la década posterior, con la recuperación de la democracia, y todas cuestiones que fueron sucediendo históricas, pero que para la guerra de Malvinas también terminan siendo desencadenantes. Bueno, es difícil pasar a otro tema después de esto, ¿no? Bueno, no, pero vamos a hacerlo como se ve. No, sí, sí, vamos a hacerlo como se ve. Subimos, el día sigue, hay que recordarlo siempre, pero no solamente el 2 de abril, pero bueno, es una linda fecha como para que vengan a hablar y tengan su momento, su día, a todos los que están viendo del otro lado. Esto no era habitual, ¿eh? Muchos años no se hablaba de esto. Exactamente. No, no, no. No había nada con respecto... ¿Por una cuestión de ellos? No, no, ellos fueron como... Eran relegados, eran vistos como los locos de Malvinas. No, y aparte porque eran cosas que perdieron. Los derrotados. Exactamente. Y hay algo fundamental que hoy lo hablamos nosotros tal vez desde este lado en la rama deportiva, pero lo destacó Gustavo, nadie los ayudó a nivel psicológico de haber vuelto de una guerra perdiendo con 19 años. Después de haber combatido, estar cuerpo a cuerpo tal vez en pleno combate mismo, bueno, Gustavo vuelve con una herida, él no lo contó, pero bueno, no hacía falta destacar eso, pero nadie los ayudó psicológicamente. Imagínate, nosotros estamos hablando de la salud mental de los deportistas que van a los Juegos Olímpicos, que van a los Mundiales, bueno, ellos no tuvieron ninguna ayuda y totalmente relegados de la sociedad. Bueno, hoy debuta River en la Copa Libertadores, es otro de los temas, lo decíamos de arranque. Esta es la consigna, además, que club de fuera de Argentina te gustaría que te fiche. Si hay mensajes, audios, el chat que participa, los leemos también en vivo, ¿eh? Y hablando de River... Yo creo que el chat debe estar conmovido también por la nota de Gustavo en este momento. Había muchos mensajes también. Hablando de River y las oportunidades, hay alguien que está pidiendo una nueva oportunidad. ¿Quién? ¿Le pasó una vez de pedir... Arranca el suspense. Oye, arranca, me encanta que arranque el suspense. ¿Le pasó una vez de pedir una chance más? En la vida, no, no tiene que ser sí o sí una relación. No. Que me pidan tampoco, ¿eh? Ah, y qué sé, Sofo. Ah, pero dijo que me pidan tampoco. No, no, no. Traía a la novia, no te lo veía. Tiene la idea fija, ¿eh? Y sí, loco. A mí me pasó con una amiga. ¿Con una amiga? Sí, que habíamos... Se distanciaron. Sí, y me pidió una chance. Ah, te pidieron. ¿Se la diste? Obvio. Obvio, es una amiga. ¿Una amiga, verdad? Claro. Pero les pasó una vez de... Clarín o... ¿Qué? Clarín o... No, no. ¿Les pasó una vez de... De... ¿Le pidió una oportunidad? Sí. Sí, obvio. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Mati, si yo me equivoco, ir en campo de juego, otra oportunidad. No, eso no. ¿No es claro que eran las palabras que tenían que decir? No, no, no. Sí, dijo ya. La comida favorita era de... O algún dato específico y yo caramelo. No, caramelo... La de cestos y... Yo cestos y canastas, pero no lo voy a poder decir. Ah, por eso me estaba juzgando. No tiene gracia, entonces. Pero es muy difícil. Bueno, para, ¿querés cambiarla ahora? Sí. Pero no... Pero no me digas, Meli Popis. ¿Qué haces eso? Te dicen lateral derecho, lo más fácil que hay. Bueno, pero cestos y canastas es muy complicado. Bueno, cuenten de la charla que tuvieron hoy en maquillaje. No, no, eso no. No, no, no. Está duro, está trabado el partido. Es Clara, me dice, estás loquito, Mati. Yo no estuve, pero me contaron. No, no, no. Clary te pone tal... Sí, 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 no, no, no. O sea, Clary es de tus amigas más cercanas. Sí, Clary es mi hermana. Tiene un tatuaje por mí. Y yo me iba a tatuar, pero... ¿Y por qué la edificas tanto? Sos como la... Como Piku, de... ¿Y por qué dijiste lo que dijiste de ella? Ay, yo me mando la historia de Piku. Piku Molina. Mi hijo me hizo acordar a nosotros. Claro, de Agustín Molina, el jugador de Sarmiento. ¿Te acordás el otro día? Que lo hizo ese gorocito. Sí, Clary me lo mandó eso. Bueno, entonces, ¿qué querés compartir vos? ¿Por qué trajiste esa pregunta? No, no, porque... Ah, claro, bueno. Porque hay alguien que está pidiendo una nueva oportunidad. A ver. Otra oportunidad. ¿Otra vez? Otra oportunidad. ¿Quién? No voy a cantar porque no sé de quién se trata. A ver. A ver. Acá estoy. Hola perdido. ¿Otra vez? Soy yo, el ex amor de tu vida. Pero se acaba de ir. Volví para la arena de la almirada. ¿No la sabés? No la sabés. No, quería cambiar la letra para... O el tema del verano. Quería cambiar... Sí, me imagino. El tema del verano es por el copyright. No, porque se parece mucho tú vas a la de Lucra. No, no. Estás acertando todas las notas. Hola, perdido. No, quería cambiar la letra para... Veo como que empezó el coco así en la primera. Ahí salió. Ahí salió. Qué grande, Jorgito. Ahí la dijo, ahí le salió. Al lauta. A ver. ¿Podemos robar una cosa? ¿Puedo hacer el hola a cada uno a ver cómo sale? Hola, perdido. Pero te dicen como amigo. ¡Le sale re bien! Hola, a ver, Pipe. Dale, Pipe. Pero como en Lucra. No. Como en Lucra, dale. ¿Para qué sos, DJ flaco? ¿Y cómo es en Lucra? ¿Qué grito, Matías? ¿Qué le pasa? Dale. Dale. Hola, perdido. Malísimo, malísimo. Tiene que ser como el tono de Lucra. Pipe, no se sacó ni la campera. Pipe, te estamos aburriendo para mí. No, pasa que el flaco acaso es directo. Pipe, como el tono de Lucra tiene que ser. Hola, perdido. Ahí está. Ahí está muy bien. Ahí está dejo. Se despertó, Pipe. Lucra o Luc Ramírez. Ah, buena. Dale, Luc, y hazlo vos. A ver, Lucra, mire cómo es. A ver, a ver. No hay chance, chicos. Bueno, Flor nos va a ganar. Flor nos re va a ganar. No, pero yo soy como Lucra. Flor sabe... No, vamos a inventarlo. Hola, perdida. No. Es que re Flor. No me sale como la verdad. Pero Flor me está pergando. ¿Qué hay que ver? Es parecido, es parecido. No es hola, es hola. Hola, perdida. Soy yo. No, no, no. Yo para mí no vale esto. Dale vos. Hola. Iba a decir que juega a Briasco y estoy sorprendido. Dale. Hola, perdida. Mati. Hola, perdida. Fue el tema del verano para mí. Nunca ganas. Fue el tema del verano. Nunca ganas. A ver, Maci. Hola, perdida. Claro, es como más... Hay un ganador. Bueno, sí. ¿Y el perdido quién es? Él. Él. A ver. Bueno, ya lo mostramos, sí. Hola, perdido. Qué locura. Bueno, chicos, Flor del Minón dice, me gustaría dirigir la boca nuevamente. Se lo dijo así que él. Sí, lo repito. Se fue hace tres meses, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto se fue? Bueno, pero quedó enamorado del mundo boca. Puedo saltar a favor del Mirón. Sí. Si él dice, porque capaz que la pregunta fue, ¿volverías a Boca? Y si dice que no, es polémica porque no vuelve. No, no, no. La pregunta fue, ¿a qué club de Argentina te gustaría volver a dirigir? Ay, a ver. Vamos a preguntar. ¿Había dicho eso? Puedo haber dicho Lanús, donde fue finalista de Copa de Libertadores también. Y dijo... Independiente también, ¿no? Yo lo hago. Yo lo hago. Me gustaba. ¿El que es hincha, el rojo? Sí, sí. Había dicho. Creo que sí, creo que sí. ¿Qué hizo? En su momento. El tío récord único que es en México hizo dos goles olímpicos al mismo partido. Ah, no tiene ese dato. Sí, porque cuando él dirigía estaba Mancuecha hace un gol olímpico. El Independiente... Ah, no los hizo él. Sí, no, no, no. Y él le dice, yo cuando fue jugador en México hice dos goles olímpicos en un partido. Pero para esto lo pudo haber, puedo ser muy malo. Sí, lo sos, lo sos. ¿Puedes hacer el Mati bueno y el Mati malo? Mi bondad sería que, bueno, Jorgito quiere volver a la boca. El Mati bueno. El Mati bueno. La maldad es que no es con Almirón, en realidad. La maldad es decir, entonces, no es que no se quería ir. Pero esto demuestra que en noviembre del año pasado, cuando Almirón se fue... ¿Lo fueron? No, no es que lo fueron. ¿Y qué? Porque yo sé que él se quiso ir, se quiso ir, no quiso dar un paso también al costado, que es básicamente lo mismo, pero no porque se quería ir de boca, sino porque la situación ya era inaguantable. El Mati malo no se la está jugando. No, 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 la situación para Almirón era insostenible, por la presión que sentía de afuera. Ese es el Mati más o menos. Muy tibio, boludo. Mati malo, malo. Malo, dale. Es que el Mati malo dice las cosas como son, y en este caso son crueles para con el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme. ¡Ahí está! Almirón no es que no se quería... Almirón sentía que la situación era insostenible. Sí. Y por eso presenta la renuncia, no es que se quería ir de boca. Almirón si fuese a poner hubiese seguido de boca. Mentira, en la reunión que tuvo mano a mano sí se lo reclamó, Riquelme a él. Pero Riquelme le dijo, si Almirón le decía quiero seguir, Riquelme lo echaba. Ah, bueno, información fuerte. O sea, Riquelme fue acomodándose a la reunión. Esta es la interpretación que hago. ¿Pero les parece injusto que se fue? Sabiendo que la... No sé, eso es otro debate. Hablando de la vuelta. Yo creo que es otro debate. Chicos. No, 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 me la voy a jugar, yo creo que es otro debate. ¿Ustedes conocen un técnico que fue técnico de un club y volvió y tuvo unas buenas campañas? Sí, Bianchi. Bianchi. Pero para mí Bianchi quiere... Pero para mí Bianchi quiere... Pero para mí Bianchi quiere... Porque por ejemplo, si podemos ser campeón de Almirón en Lanús, ganó tres títulos y después en la segunda... No, 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 sí, sí, sí. Pero no, pará, no me quiero ir de esto. Al Sioni. La reunión que tuvo con Riquelme, Almirón, Almirón le dice renuncio. No, ¿cómo Jorge vas a renunciar? Después renuncio. Yo creo que si Riquelme sostenía a Almirón, ya empezaba a ser otra cuestión con respecto a lo que se venía electoralmente, al apoyo que iba a tener como el Consejo de Fútbol en general. Porque Almirón no era para que continúe. Vamos a hacer las cosas como son. No era Almirón perdiendo la final de Copa Libertadores. Chicos, Boca no jugaba absolutamente a nada. Quedándose afuera de la Copa de la Liga no era para que continúe. Por eso la edición de Almirón fue acertada. Lo que digo con esto es, me gustaría que ir a Boca nuevamente. Esto marca que en definitiva el tipo la pasó bien en Boca. O sea, si se fue... Llegó la final de Libertadores de milagro. Si se fue por la saturación, si se quiere, de todo lo que pasó. ¿Me explico? Sí. Porque en definitiva, está bien, igual le insisto, yo acá por eso te decía, la otra es otro debate. Yo creo que se tendría que haber ido como se fue. En ese momento. En ese momento, porque la situación era insostenible para él en sus relaciones del día a día, pero también era insostenible para el hincha, era insostenible para Boca en general, para los jugadores. Es muy difícil que un técnico continúe después de parar una final de Copa. De hecho, le pasó a Guillermo Barros Esqueloto, está bien, la final más importante de todas, pero siendo uno de los máximos ídolos de Boca. Sí, y no podés comparar el fútbol que tenía Boca con... No, y se le vencía el contrato, ¿no? A Guillermo. Sí, pero le pasó a... ¿A Falcioni también? Y le pasó a Falcioni también. Y Falcioni campeón y visto antes. Sí, sacá si querés a Falcioni porque Falcioni no era ídolo. Le tiraron avianche a la cancha. Está bien, pero digo, Falcioni no era ídolo, como Almirón. Guillermo sí era ídolo. Guillermo sí era ídolo. Su equipo jugaba muy bien. Fue campeón del campeonato argentino, bicampeón del campeonato argentino y se fue perdiendo en la final. O sea, es muy difícil que un técnico continúe después de perder una final. Ese es de los que tendría que tener segunda chance. Sí, tiene que ser muy bien para los hinchas y para los jugadores. Sí, 100%. Para que se quede, si no es muy difícil. 100%, tendría que tener una revancha Guillermo. Bueno, así que sí. Teresa Holland, también independiente, que en algún momento se lo cuestionó porque no volvió a la mala cuando el Rojo busca a Tevez. Pero ahí dijeron que hubo otra cosa que no se... Sí, otras cosas políticas, ¿no? Bueno, pero ahora quiere volver o manifestó que estaba dispuesto. Ahora quiere volver. Bueno, estuvo en la noche del rey, Holland. Sí. Sí, bueno, ahí tiene todo un tema el profesor. Tiene sus detractores, como todo. Yo, cero. ¿Cero Holland o cero... Bueno, ¿qué responden, Maki? ¿Qué responden? José Luis dice que le gustaría que lo fiche el Ajax. Ah. Qué bueno, porque es una buena lectura, porque implica ser una... El Kichamperito dice Peñarol. Juan Pablo Escolari dice la U de Chile. Cris dice River. Acá siguen con el Real Madrid, o sea que están bien con... La U de Chile, serán hincha, porque... Perdón, con el de gente de Chile. Ahora después estamos todos cancelados. Stream se pone en contra de la U de Chile, pero... Sí. Nunca me imaginé que nadie dijo... La U de Chile. La U de Chile, salvo que seas hincha. Mirá, la U de Chile, ya te estás metiendo en los sueños de la gente. Me parece un poquito fuerte. ¿Qué vas a preguntar? ¿Por qué? No, no, no. No iba a preguntar. Te estoy viendo cuando estás haciendo... No, no, es que voy a decir. ¿Puedo hacer una de Mati Costa? A ver. Fui una vez a ver al Ajax y conocí al jefe de la barra. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué Mati Costa? ¿Qué sería? Porque siempre contabas, no, porque estuve en Francia. Ah, pensé que por un vínculo con la barra brava. Un día estaba subiendo a la Torre Eiffel y cuando subí a la Torre Eiffel me lo crucé a... Yo muero porque Mati cuente algo que fue a Calamuchita y... ¿Pero cuándo dije eso? ¿Cuándo...? ¿Qué minipili que se hace? Contabas de... Son re minipili. Una vez... No, yo no fui. De Marsella. Yo no... De Marsella. Bueno. Eso es burrulito acá. Me pone... Ay, cosita bonita. Lo que yo conté fue que estaba Tati, si vieron el chat, y Tati dijo... Pensar que hace unos años lo tuve en mis brazos en la Torre Eiffel, dijo Tati. Ay, nunca en... Iba a superar el momento humilde de Cata, que fue... Sí, nunca en Luján, ¿no? El momento humilde de Cata, que se acuerda que estaba en un río de no sé dónde, espectacular. Iba a contarte que conocías jefe de la barra del Ajax. Y después me dicen a mí. Sí, dale, dale, dale. ¿Conocías jefe de la barra del Ajax? ¿Cuándo fuiste a eso? 2012. Uy, estaba en quinto año. Uy, a Jace Batoni también, ¿eh? Era en otro tiempo. Bueno, tuve la suerte. Cantar al Ajax. Y yo estaba con la idea fija de ir a ver al Ajax. Quería ver un partido, estaba en Amsterdam. Y me decían, no, es imposible para este partido, re picante, hay conflictos de violencia, no te lo recomiendo. Yo fui igual, dije, soy argentino, ¿cómo no voy a ir a ver al Ajax? Me acerco al estadio un par de horas antes del partido, me dicen, allá enfrente hay un bar donde se juntan los hooligans, andá a buscar una trada de las... Oh, qué película esa, ¿eh? Voy, me presento, digo que soy de Argentina, me dicen, ¡ah! ¿Argentino? Sí. Te vamos a presentar a nuestro líder, qué sé yo. Eso será verdad, porque todos los que viajan a Europa cuentan, ¡argentino! Eso será, hay que probarlo, ¿eh? Porque para mí nos están viendo todos. De verdad, me da la cuenta de respetar. Argentino, Messi, Maradona. Me decía, no, estuvimos en un tour, nosotros conocimos barras de Argentina hace unos años. Yo le dije, bueno, soy de Huracán. ¿De qué equipo conocía, barras? Sí, habían estado en el clásico Huracán-Sanorenzo, en el Ducó. ¿De qué lado? Del lado de San Lorenzo. Creo que fue uno que hubo incidentes en el Ducó. Y le digo, che, ¿se consigue la entrada? Me dijeron que era un partido muy complicado, el de hoy. Dice, no, esto es como si jugara real, no estoy mintiendo. Huracán Olimpo, me dice así al chabón de la barra de la AXA. Y me dio un carnet de socios y entré. ¿Te dieras ejemplo? Sí. ¿Todo en inglés? Yo no lo podía creer, sí, todo en inglés. Chabón, un capo. Huracán Olimpo, me dice. O sea, te tiraron muy, muy, muy metido. ¿Y con quién fuiste? No me acuerdo del rival, la verdad. No, ¿con quién fuiste? Había viajado con mi hermana, pero a la cancha fui solo. Oh, planazo, ¿no? Planazo, sí. ¿Estuvo bueno el partido? Todo muy bueno, muy bueno. Aparte el estadio, increíble. ¿Carol Ajax? Sí, sí. Aparte era un partido a las 11 de la mañana. El estadio es increíble, ¿no? Es hermoso. El estadio es muy lindo. Todo rojo. Aparte mucho de homenaje de Cruyff, está muy presente. Hablaba con los hinchas ahí en la tribuna, conocía a Gabrich, a Mauro Rosales, a Mariano Juan. Che, qué ganas de viajar, ¿no? Argentinos que jugaron ahí. A un estadio así, qué ganas de viajar. Tremendo. En la tierra. Ya va a maíz. Muy lindo. Bueno, mañana debuta Boca en la Copa Libertadores. Es otro de los temas del día. No sé si podemos buscar en la web la lista de Buena Feno, de convocados para el partido de mañana de Boca. ¿Viste qué Tato dice? Que arriba jugarían en el ataque Benedetto Briasco. Sí. Me asombró. Mañana juega Estudiantes de la Plata, la Libertadores, San Lorenzo y por Sudamericana, Lanús y Boca. Bueno. Sí, que Boca tiene un convocado en el último momento, que es Nacho Rodríguez. Mirá. Mirá, mirá. El delantero de la Copa Sub-20, de la Reserva, lógicamente, también, que va a integrar la lista que debutará en Copa Sudamericana mañana, este miércoles. ¿Lo mirás de vista de este chico? Sí, sí, sí. Mañana vamos a estar con la transmisión desde las 8 de la noche. ¿Están muy informados? Y un mati costo. No, porque Nacho Rodríguez jugó en la Copa. Un día viajamos con Nacho Rodríguez. ¿Zurdo o dietro? No, no, bueno, tanto no llego. No, no, no. No llego tanto, pero sí, delantero. Pero básico, si es zurdo o dietro. No, bueno, pero no lo veo todos los fines de semana, no puedo ver todos los fines de semana a partidos de Reserva. Tampoco tenés que comprar, y antes hice una pregunta, nada más. No, no sé, te dije, no sé. Bueno, eh... ¿Te tirás el muere, decís? No, tampoco. Chicos, no me dijeron a quién le dieron otra oportunidad. Yo hablé de Almirón, de la oportunidad que pidió, y ustedes no me dijeron a quién le dieron otra oportunidad. Pero vos me sacás de los temas que estoy introduciendo, quería introducir este tema que era importante. No, vos me sacaste primero. No lo había cerrado todavía. Claro. Entonces empieza a pasar conflictos de conductores, ¿eh? ¿Se van a dar otra oportunidad? Yo creo que tenemos que dar otra oportunidad. Bueno, entonces... ¿La merece o no la merece, Almirón? ¿No respondiste? Yo creo que no. Creo que no por cómo se fue. ¿A Sampaoli en la selección le daría una... No. No, 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 no. Pero hablemos en serio. Si me preguntás por gusto personal, yo creo que Almirón podría tener una segunda... Ah, pero sé que Almirón a la selección casi me muero. No, no. No, no. En algún momento sonó para la selección. Sí. Me gusta la idea de Bielsa. Bielsa yo lo traería, claramente no lo voy a pasar, pero si el día de mañana se va a Scaloni, es momento de agarrar a Bielsa. Sí, sí. Pasa que también está en una edad donde... ¿Ya después de Scaloni? Ya está. Bielsa. Para mí no lo sonó una buena. Después de Scaloni va a ser difícil, ¿eh? Difícilísimo. Bueno, el post-Messi es peor. Y no falta tanto, ¿eh? El efecto tipo de Michele y Gallardo que agarre va a ser... Y quizás no falta tanto. Va a hablar de Jet 3 y todo ese tipo de cosas. No, no, no. Quizás no falta tanto por las declaraciones que hace Scaloni... No, yo no tiro ninguna bomba. Las declaraciones que hace Scaloni constantemente. Si no, confirmó la continuidad de la última conferencia que dio. ¿Alfaro en Huracán, Peco? No, ¿no? No. Sí, ¿cómo no? En algún momento dije que sí, en algún momento dije que no. No, Brian, te pido por favor. Brian, dale. Depende. Hoy no. Hace dos años, ¿sabés cómo lo traía? ¿Vos decís que no? Hasta en Boca merece una segunda oportunidad, Alfaro. Bueno, pero capaz que es el camino lógico de los técnicos que es... Vuelve Huracán, le vuelve a ir bien a Huracán y Boca se lo lleva. ¿Qué es lo que viene haciendo Boca con Boca? No, casi me pasa. Claro, exacto. Gallardo va a tener una segunda oportunidad en River. Segunda oportunidad, no. Segunda... Segundo... Ciclo. Ciclo en River, seguro. Estamos todos de acuerdo. Para mí la diferencia es tener segunda oportunidad si no te fuiste bien. Porque, por ejemplo, Bianchi, no es que se iba mal de Boca cuando se iba. Se iba porque se iba y volvía y salía campeón. Para mí la segunda oportunidad es, si no le fue tan bien, para mí una rara, Milito en Estudiante dos veces. No había hecho ninguna e hizo una gran campaña. Y volvió dos veces porque a un le gustaba, digamos, de alguna manera. Es verdad. No, y Almirón cuando volvió a la LUM fue un desastre. También. A vueltas. Pero había tenido un primer ciclo muy bueno. Y viste cuando algo sale bien, después lo querés repetir. Claro, pero ahí, pero tenés razón, Lauta, lo que está diciendo. No es lo mismo que la primera te salga bien a que la primera te salga más. La de Bielsa sería, sí, segunda oportunidad. Porque Bielsa, más allá de que gana un juego olímpico, el mundial realmente fue el peor de la nueva era, digamos, de lo que es mundial. Primera ronda. Sí. Del 70 para acá es el peor mundial, digamos, el que tuvo con Bielsa. Sí. Ahí sí sería una segunda oportunidad. Sí. Bueno, ¿qué otra segunda oportunidad? Una segunda oportunidad podría tener Central Di María, ¿no? Sí. No está mal. No está mal. Lo que pasa es que no sé si sería segunda oportunidad. Sería quizás, este... Yo te lo decía porque está guardando algo. La vuelta al primer amor. Está guardando algo el canalla Di María. Me mata Esteban de Twitch que piensa que nosotros cobramos cosas. Tipo, dejen de delirar, chicos. Este... Estoy para cobrar algo. Sí, me encantaría, Esteban, la verdad. Posta. Porque está la lista de buena fe de la copa, por eso lo decís, de la copa de Central. Y lo tenemos. ¿Lo querés ver? Sí. A ver. Si vos lo pedís, lo tenés. La copa... No sé si tan rápido porque no estaba escuchándome la UTI. Pero contalo vos. Es así. Central confía y le guarda la número 11 a Di María. Vos decís que para mitad de año está pensando en... No, no sé si está pensando, no, pero ellos tienen esa ilusión. También en la lista de buenas fe para Libertadores. Claro. ¿También? ¿Se puede que eso? Sí, vos no la otorgás en esto de que no completás los 50. Estaba en verde, por eso no te lo puedo contar yo. Estaba vacante. No, está muy bien. Tremendo. O sea, vos decís que ahí sería también una... Me gusta. Está bien pensada la segunda oportunidad también. Justo en una semana bastante compleja, ¿no? También en torno a Di María. Mirá, justo con todo lo que se dio de la amenaza. Es el guiño de Rosario Central con Di María y otro escenarista de Libertadores. El Canalla dio la nómina de 50 futbolistas para disputar la fase de grupos y dejó estratégicamente tres dorsales sin asignar. A ver, ¿tres? Sí, mirá. Entre los 50 nombres se destacan entre los primeros números tres dorsales faltantes. El 9, el 11 y el 22. O sea, el 9, el 11... Ahí sí me la tenía que tener. Teniendo en cuenta que de pasar octavo de final podrían introducir modificaciones en la confirmación de la lista, pero no en los números. El primero esperado por Marco Rubén, el histórico goleador que con sus 37 años se mantiene en el Maldonado de Uruguay con un contrato hasta mitad de año. Están esperándolo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Después el mensaje más resonante es Ángel Di María con la número 11 que está en Benfica y después Franco Servi, el 22, que está en el Celta de Vigo. Ah, si Central trae esos tres refuerzos con lo que ya tiene. Bueno, yo te digo que se la juega todo. ¿Dónde juega Campas? ¿Dónde juega... No, para Campas siempre hay lugar en ese equipo. Conor. Sí, está bien. Para Campas será, pero Servi y Di María por la banda, el 9, Marco Rubén, dejás afuera figuras en este equipo, me parece. Pero bueno, sí, te tienes que dejar afuera, seguro. Bueno, le están dando esa oportunidad. Sí, hay muchas segundas oportunidades. Estoy viendo en la rutina. Hay muchas segundas oportunidades hoy, ¿eh? Pero el segundo día que, hablando un poco de Boca, segundo día que Advíncula no se entrena. Ese segundo día consecutivo que llega, tiene fiebre y se va. Bueno, hoy es el debut de River en Copa Libertadores, lo decíamos hace un rato. ¿Y sabés a quién tenemos? ¿A quién? ¿Y quién va a hablar de River? ¿Quién es el experto en River? Número 1, Juan Cortés. ¡Bienvenida a Denise de Ceparts! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Su felicidad. Un tímido aplauso. Me gusta el aplaudidor. Exacto. Acá yo tengo... ¿Fede Olmos? ¿Fede Olmos? Exactamente. Yo cuento con un aplaudidor al lugar donde vaya. No puedo revelar, no puedo revelar, pero bueno, es por ahí un poco. Estamos detrás, en realidad, delante de lo que será, no sé, quizás uno de los máximos protagonistas durante toda esta Copa Libertadores, el Estadio Monumental. Después veremos cuánto tiempo más, en este caso, River lo pueda ser protagonista. Pero bueno, hablando de eso, arranca la Copa Libertadores para el Millonario. Y por supuesto que acá hay una gran expectativa. Y bueno, entre otras cosas, pisar fuerte en Venezuela es el gran objetivo que hoy, en lo inmediato, en esta semana, tiene el conjunto de Martín de Michele. Juan, ¿cómo andás? Parece que Echeverry ya se ganó su lugar definitivamente en este equipo. ¿La duda pasa a ser o Simón o Solari en el ataque? Sí, debería. Debería porque el Diablito ha entrado bien en los partidos que le tocó. En el partido contra Huracán, de hecho, terminó siendo, digamos, uno de los diferenciales, más allá de un mal partido en general. Pero está claro que Echeverry en el equipo titular ilusiona. Para mí es parte del once. Después habrá que ver, en definitiva, si con cinco volantes, si con dos puntas. Pero bueno, en principio el Diablito va a ser parte del equipo titular. Es una de las dudas que tiene que terminar de confirmar de Michele. Pero yo creo que en función de cómo está River y lo que le aporta Echeverry cada vez que entra, va a tener su gran posibilidad de coopera y arranque hoy en Venezuela. Juan, te pregunto lo siguiente. Estuvimos hablando ayer, lunes feriado, de todo lo que había dejado la declaración. Sí, obvio, tomate un mate. Yo ahora mirá, mirá, justo. Estamos juntos compartiendo el mate, amigo, desde acá. Habíamos hablado de lo que había dejado... Mucho amargo, casi también. Mate. Amargo, amargo. Amargo, amargo. Lo que había dejado las declaraciones de Michele sin conferencia de prensa, si llegó o no llegó el mensaje. ¿Cómo arrancó la semana puertas adentro del equipo? También se habló de un conflicto en vestuario. Acá el que tira la aposta sos vos. Mirá, a mí me llama la atención que cada vez que River no gana, se habla de conflicto en el vestuario. Esto cada uno se hace cargo de lo que dice. Está claro que no ganar no le gusta a nadie, pero creo que no le gusta a ningún plantel del fútbol mundial. También es cierto que a veces cuando vos perdés por goleada, hay malacar en el vestuario y hasta hay recriminaciones. Esto es de vieja data. Yo me acuerdo cuando River perdió 5 a 0 en Mendoza contra Boca. Se hablaba de trompadas entre Teo y Mercado. Imagínate. Y era Gallardo, en ese caso, el entrenador. O sea, cada vez que siempre hay un golpe fuerte, se habla de un vestuario complicado. Como mínimo, hay un par de puteadas en el medio. Esto está claro. Ahora, de ahí a pasar a mayores, bueno, cada uno, repito, se hace cargo de lo que dice o de lo que lo informa. Sí es verdad que hablar de la absorción del mensaje cuando vos perdés, y está claro que de alguna manera hay alguna intencionalidad a la hora de hablarle de si un plantel capta tu mensaje en una derrota. Yo lo que sí creo que esto es innegable es que River no está teniendo identidad. Yo cuando yo veo a River jugar, no sé cuál es la postura. No sé si es un equipo que quiere jugar golpe por golpe, no sé si es un equipo que quiere salir a defenderse. Esto no, pero en realidad, digamos, que quiere evitar defenderse mano a mano. Si es un equipo que juega con cinco volantes para tener la pelota, si es un equipo que juega con Solari o con tres puntas para atacar directo, es lo que todavía no sé. Este sí creo que es el principal problema que tiene de Michelis. No sé con qué River me voy a encontrar. Y esto, si después esta duda se la traslada a sus futbolistas, bueno, ahí sí está el inconveniente. La respuesta del técnico es no. Mis futbolistas saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer en la cancha. Que después no lo puedan llevar a cabo ya es un problema más individual que colectivo. Bueno, yo lo que sí sé es que este ciclo todo el tiempo está empezando. Cada dos o tres partidos hablamos del partido importante en el ciclo de Michelis. Bueno, el de esta noche no será la excepción. Juan, te pregunto por la tapa de marca que dice que lo quieren ya en el Real Madrid a Franco Mastantuono. ¿Qué información tenés de ese tema? Si lo quieren ya hay que ponerla. 45 millones de euros. Ni más ni menos que eso. Y si lo quieren ya es poner esta plata para que después dentro de dos años Mastantuono vaya al fútbol europeo porque hay que recordar que con esta edad no puede ser transferido a Europa. La realidad es que por ahora lo que hay es que un grupo de ojeadores que entre otros trabaja para el Real Madrid le ofreció al Madrid una cantidad de características por las que ellos le indican a los dirigentes merengues tienen que ir a buscarlo. Tienen que pagarlo ahora para bloquearlo y para tenerlo dentro de dos años. Si se convence en el Real Madrid de ir a buscarlo yo creo que lo que para nosotros es mucha plata para ellos no. Pero bueno, por ahora es solamente esto. Está claro que igual ser tapa de una publicación tan importante en Europa bueno, mínimamente lo que hace es ponerlo en vez de ir al chico. Juan, no me parece menor esto que mencionábamos recién de un River que permanentemente busca relanzarse que no tiene una identidad en un ciclo que ya lleva más de un año. ¿Cómo se toma esta previa este debut de Copa Libertadores que tal vez por un lado le sienta bien que sea de visitante otra vez como el último fin de semana en el Ducó y por el otro puede llegar a considerarse inoportuno en el momento de mayor fragilidad? Mirá, esto se toma como una nueva última oportunidad para los jugadores en poder reivindicarse para el cuerpo técnico en poder tomar las decisiones acertadas para River en poder estar a la altura hace mucho tiempo venimos hablando cada dos o tres partidos de una nueva última oportunidad la última vez fue en el partido contra estudiantes no era menor para River el hecho de poder estar presente en ese partido y obtener una victoria contra el estudiante Denso Pérez lo logró después de eso cuando el propio de Michele dijo ojalá que este sea el relanzamiento del equipo bueno tiene la actuación que tiene en el partido en Mendoza que lo puedo tomar de manera relativa porque fue un amistoso pero tiene la actuación que tiene en el partido contra Huracán y esto ya no era un amistoso con jugadores que estaban preparados para ese partido con los titulares y con jugadores descansados así que no había demasiadas excusas hoy es una nueva última oportunidad para un montón de cuestiones que tienen que ver con el presente pero también con una mirada de reojo al futuro con todo esto entonces ¿cuál sería el once de River para esta noche enfrentar 21 a 30 Deportivo Tachira Juan? para mí hay una duda que tiene que ver con Simón y cinco volantes o Solari y dos delanteros Armani Herrera Pablo Díaz Leandro González Pires Cienzo Díaz yo creo que el doble 5 no se toca el que arrancó en el Ducó con Villagra y Aliendro si juega con dos con más volantes Simón Nacho Fernández y Borja y cinco volantes y un punta sin Barco esto no es un dato menor Barco no sería parte del equipo titular hoy si juega con dos puntas la misma defensa los mismos doble 5 Echeverry junto con perdón Diablito me olvidé de la primera formación Echeverry va a ser titular hoy Echeverry, Nacho Solari y Borja o sea la principal duda está en Simón o Solari y con esto la ratificación de los cinco volantes o dos puntas Juan ojalá tenerte más seguido porque me encanta tu visita por el stream nos vemos cuando quieran cuando quieran chicos bueno ahí está el repudio no no acá te aplaudimos hay gente que me repudia yo creo que en este caso ahí está de pie 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 chico chau cortese te vamos a extrañar hasta la próxima salida chau chicos que tipazo un fade out que tipazo por qué la bucheo por algo será chau un saludo enorme para toda la gente que hay en Twitch retiriendo tuvimos a Juan Cortés con la información de River muchísima gente en Twitch en Youtube también los invitamos a que nos manden su audio escaneando el código QR o al 11 73 60 73 04 diciéndonos con qué club soñarían que los fiche que no sea Argentina claro que no sea Argentina si no van a decir su club la mayoría y ya tenemos Mati el audio o no yo lo puedo presentar o no de qué porque lo veo acá sentado a quién no me cantás la batiseñal pero pará pero por qué estás muy ansiosa es que bueno me da ansiedad ella se sienta está tranquilo acá bueno no lo voy a tener todavía de quién estoy hablando querés dejarla incógnita me encanta yo me encanta la intriga querés dar pistas me encanta la intriga pero odio que me diga pistas yo sin imagen sin imagen de él me encantó arranquen ustedes dale como hicimos el juego el viernes muchas gente en Twitch 70 personas sos hombre le contesto yo o contesta él no él que conteste yo contesto yo por él si es hombre su voz es muy reconocida que no puede hablar él la más reconocida de la que está en la mesa al lado mío es hincha de uno de los cinco grandes no dice de qué cuadro es es el mejor columnista que tiene en el 30 days sports para mí sí pero eso ya es un gusto personal no sé de ustedes pero eso dijiste la semana pasada cuando vino Harry pero el de los martes lo vemos habitualmente en las canchas sí en muchas canchas lo ven juega o no no sé cómo juega es un tipo que yo como lo conozco le cuento a la gente tiene el manual del arquero el manual lo tiene si lo conoce para qué te hacen la pregunta y que lo suelte el manual y ya está grabado por el show el tema que lo tiene que soltar claro a veces juega Ariel David Schwarber con el manual lo cual lo dificulta mucho en el arco ¿no? Ari bienvenido buen día ¿cómo va? Ariel Schwarber el placer de estar acá el placer de estar acá el placer de nosotros de tenerte también acá ¿cómo era la consigna? la consigna es ¿en qué club del exterior te gustaría jugar? Fulham él es hincha de muchos clubes del exterior no tengo una simpatía por el Betis ¿sos de los que elige uno por país de Europa por ejemplo? te voy a decir tengo una leve simpatía por el Betis por supuesto conecté mucho con el Napoli por Maradona porque aparte llegué a ver esa época pero tengo una ligazón con el Fulham con el Fulham con un amigo aparte tiene un estadio muy lindo a orilla del Támez es verdad eso que mantiene la estructura las gradas clásicas de uno de los lados exactamente bueno ¿qué tenemos para hoy? no se dejó la barra muy alta yo estoy esperando ansiosamente esta columna así que imagino que habrá mucho contenido también para compartir con toda la gente que la pide lo primero ya que estamos en día recordando un nuevo 2 de abril y todo lo que sucedió en Malvinas y aquella guerra que les hizo una situación tan injusta a nuestros veteranos de Malvinas muy chicos en aquel momento y lo que ya hablaron ustedes más temprano a qué situación mandaron esos chicos bueno esos chicos y como cada argentino o cada argentino futbolero tienen una una ligazón muy fuerte con su club y quizás por ahí el club en algún punto era un rescate era tener algo de su vida acá el otro día en el Tomás Ducó hablamos con veteranos de Huracán y de River que entraron con los jugadores tremendo informe buenísimo muy bueno tu informe entraron con los jugadores veteranos de los dos clubes y tratamos de encontrar historias que tuvieran que ver con Malvinas y con sus clubes y estas cosas nos contaron los veteranos de Malvinas el Savero el Savero que usaba siempre era con un muñequito de River ahí en Malvinas era el Beto Alonso lo tuve hasta que los ingleses me lo sacaron estando en las posiciones esperando los bombardeos que venían siempre de noche en el pozo había una piedra y yo dibujaba un globito de Huracán ahí lo remarcaba y bueno y ahí quedó el globito en una piedra en Monte Williams tu huella no fue poner tu nombre por ahí no fue poner tu no fue el globito no fue poner mi nombre fue el globito y bueno allá está Huracán en Malvinas voy a Malvinas cinco veces y la primera vez llevé la camiseta de River la doné al museo de River el carnet del socio de Huracán está enterrado en las islas tenía con mis documentos todo y en un momento que se inundó en los pozos lo perdí quedó ahí quedó ahí el testimonio ahí va a crecer algo está creciendo algo qué lindo Ari la verdad que te pone la piel de pollo y ya lo hemos visto el informe pero es muy fuerte ese relato el recuerdo un tipo tallando un globo de Huracán en una piedra en Malvinas en medio de las incursiones aéreas esperando los bombardeos Ari me re gustó porque lo que hicieron en Huracán porque no en todos los clubes se invitaron a ex combatientes del rival y cuando vi claro cuando vi tu informe dije ah mirá que salvado no sabía que había invitado también gente de River estuvo bien el club ahí el de River un momento se había hecho viral con Enzo Pérez tengo el recuerdo que le había regalado una camiseta creo que Enzo Pérez el de la boina el de la boina en un momento estaban por salir los equipos y creo que él se le acerca le dice algo dice yo soy de River el otro día lo mangueó Nacho Fernández bueno también lo van a full a full está perfecto se acerca también a hablarle bueno el otro de River Edgardo Esteban el que dice que volvió cinco veces a Malvinas que dejó que llevó una camiseta que luego donó al museo de River tiene una historia que justo acá en este editado no estaba pero que en una de esas visitas a Malvinas estaba grabando con Gastón Pols y justo se jugó un Boca River y apostaron que el que perdía se tenía que poner el gorrito del otro y él ganó y le hizo poner a Gastón Pols el gorrito de River y también nos contaba que en el medio de toda esa situación algo que ustedes hablaban hace un rato justo se escucha estaban pendientes de cómo salía Argentina con Bélgica claro y yo imagino que habrá sido un descanso mental incluso más allá de todo lo que estaban viviendo y porque estaban muy pendientes de cómo iba a ser el primer mundial de Maradona era eso también si yo creo es una obviedad pero que a veces no tomamos conciencia de lo que representa el fútbol en la vida del argentino porque recién Gustavo hace un rato lo compartía lo que significó el fútbol para él en su vida personal pero fíjate que en la guerra tallar un globo por ser hincha huracán en el medio de una guerra es como estar pensando en eso estar pensando tener la cabeza en eso implica también el escape mental que significa el fútbol por supuesto y esto pasa incluso sin haber una guerra digo el que se va a la fin de semana a la cancha y es tranquilo en la casa y va a la cancha y putea porque la cancha implica eso ni que hablar en la guerra pero viste el que está en la casa tranquilo y no insulta a nadie es un tipo pacífico y en la cancha se transforma bueno imaginate esto en la guerra porque se multiplica todo mucho más las emociones el impacto el fútbol funciona al nivel que se te ocurra como se decía en Twitter hace unos años funciona a varios niveles bueno es eso es no solo el rescate sino es un poco como dice el amigo Sevar es contar la vida el fútbol sigue para contar la vida contás la vida en el fútbol así que bueno nos metemos con el censo una última cosa Ari y lo mejor de todo es que para los argentinos o para muchos argentinos no sé si para los veteranos pero para muchos el Mundial 86 por ejemplo fue una sanación sí ¿entendés? o sea ahí es la vuelta de la vida de nuevo con el fútbol involucrado o sea es tremenda ni más ni menos que Qatar 2022 también pero te digo México 86 que hubo a nivel pueblo y país y nada se sabe que si no existía ese mundial ese fin de año no sé cómo terminaba no sí pero yo me refiero a México por ser a posteriori de la guerra y por todo lo que pasó con Inglaterra y Diego declarando que él estaba jugando perezando en el next combatiente por eso por eso por eso bueno Ari sí ahora sí todo tuyo primero a ver expulsado Ferrari en Old Boys Jonathan Ferrari de larga trayectoria ¿qué edad tiene Jonathan Ferrari? 40 creo creo que está cerca de los 40 ¿cómo los van? a ver ¿qué tipo de falta es? mirá hay que ir a dar repe ahí en la nariz Ari para mí para mí debe ser la primera expulsión por piquete de ojos mentira para mí fue el piquete de ojos se agarra la boca para mí se agarra la boca pero para mí fue el piquete de ojos mirá que para un jugador se quede quieto cuando se cae te acordás que te enseñaban te acordás que te acordás que te acordás que te enseñaban había que hacer esta para mí la de los tres chiflados me hiciste trasladarme a mi infancia claro en la infancia te enseñaban que era esto para evitar el piquete de ojos aparte es re feo o sea ¿quién te va a meter un piquete de ojos en la vida de la nada? por la duda sabés que te casás así a ver la ripi dice no no le hice nada no le hice nada a ver la ripi me mata los jugadores que dicen que no hice nada y tenemos todas cuatrocientas de cámara ayer Nacho Vázquez de Platense hizo un piquete dijo revísela 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 que no quiso salir subo como diez minutos no quería salir no quería salir no quería salir que estándole dale director poneme la ripi claro no le hice nada no le hice nada camiseta especial por Malvinas para mí fue piquete de ojos piquete de ojos fue piquete de ojos muy rápido no obvio que no se puede por eso lo echaron obvio que no se puede hacer no lo pueden hacer lo practicó Ari lo practicó a la dividida a la dividida yo vengo con ayuda así que no llega nunca hay que correr como tiburón claro yo tengo tan ali de enchufe no me sigue para nada mirá así con esta ayuda un piquete de ojos a mí y a peco pero no podés mirar por delante mirá che pará igual ¿cómo se llama este jugador? Jonathan Ferrari Jonathan Ferrari Jonathan lo repracticaste si la verdad porque viste fue muy rápido como que saca lo habrá tenido pensado en algún momento lo voy a hacer para que no salga del bar en algún momento lo voy a hacer para mi hijo porque si no como se te ocurre el partido igual si fuera defensor no me gustaría que me echen por eso me gustaría que me echen por una patada descalificadora raro que el ruso me critique en el comentario que diga que no puedo jugar nunca más que soy mala leche así de última que me echen la última que te echen por esto por el piquete de ojo para mí es patadón o gestos obscenos a la hinchada una camicaza en la frente una camicaza para tener una expulsión histórica o insólita también garpa si pero yo preferiría patada no se ustedes no se ustedes como ustedes yo soy especial de spin daño de la vez para mí para mí querría ser de esos jugadores que se van sin expulsiones se retiran sin ser echados yo no sé no sé no sé ya lo veo a Mati ya lo veo a Mati aplaudiendo al fair play Mati se para aplaudir al del fair play yo me retiro tomando fornet en la cancha tipo viste soy Michael Rojo ahí fumando qué borracha pero estoy bailando mi personaje wow qué te hace me pareció no por vos no por vos no de vos yo ya dije una vez que me gustaría si me hubiera jugado al fútbol jugar un partido salta el doping y no jugar más ¿entendés? sigo cobrando contrato y no estoy lesionado ojo a mí a mí lo que sí me gusta yo no soy no soy de las personas que les gusta la lluvia viste que hay gente que les gusta la lluvia a mí no me gusta la lluvia lo único que me gusta la lluvia es yo imaginándome pegando una patada saltar el agua en un charco ¿entendés? eso sí ahí te banco y que me echen ahí ¿entendés? qué rústico mal eso es rústico me encanta una patada en la frente no, en la frente no quiero seguir más ¿qué dijo él? ¿habló con vos? no ¿habló con vos el piquete de ojos? no, no, no no estuvimos no estuvimos lo hubieses vuelto loco me hubiese encantado hasta la casa me hubiese encantado no sé si le hubiese gustado vi alguna nota vos partió un medio partidario con un cruce ahí no va faltando la oportunidad para que lo tengas en la rocole obviamente próximo partido que hagamos de Luis el día del piquete de ojos me gustábamos si fue el piquete de ojos no, para mí tenés que ir así ay no para mí tenés que ir así a hacerle notarín al delantero hola no quiero no te quiero molestar pero no te quiero ofender o vas con lentes claro directamente es buena es buena es buena también a ver sí ¿cómo están las zonas hoy en la B? sí en una zona en una zona están puntero Quilmes y San Martín de Tucumán en la otra hasta Quilmes está con mejor diferencia de gol en la otra están Santelmo y Colón podría darse una final Santelmo-Quilmes falta muchísimo sí 50.000 fechas 50.000 fechas hay que ver si a fin de año los que llegan llegan con estos técnicos con los técnicos actuales pero bueno ya por ejemplo a Santelmo lo dirige Grellac que es que está muy identificado con Quilmes que ayer hablando pospartido me dice quiero llegar a final pero no contra Quilmes dice que Quilmes suba por reducción me incomoda mucho enfrentarlo pero habría dos personas más que tendrían una situación incómoda el primero Daniel Diógenes y vamos a ver quién es a ver lo escuchamos nombre y apellido Daniel Diógenes ¿y qué sos? el nutricionista del plantel superior de Santelmo ¿y de? y de Quilmes dos planteles a la vez pero si llegan a la final en ese momento misma instancia mismo menú ¿tenés que ser parejo? entrego lo mejor para los dos respetando las condiciones de cada uno y ganás seguro y ganás seguro ¿qué camiseta te hubiese ese día? ¿cómo hacés? ¿qué hacemos? neutro ¿con qué pilchaba? ¿con qué pilchaba? ¿con qué pilchaba? porque ahí tenía la ribera de Santelmo ahí con Santelmo se jugó a Santelmo con Defensores Belgrano fue con el Santelmo ¿con quién va? muy bueno me imagino a un técnico que lo quiera convencer y le diga vos sos nutricionista decile que todo frito todo frito la dieta keto no sé una de esas dietas raras pesado que lleven pesados frito, chocolate todo igual todo mal con este tipo Ari esto vendría de periodistas los nutricionistas son lo peor que en este momento en un stream de nutricionistas están diciendo todo mal con Lautaro Ari te hago una pregunta como periodista ¿cómo te enteraste que era de los dos? no, no, es tremendo Ari el mundo se choca con las historias a veces no, algunas las buscamos otras te las chocás esta me la choqué ¿te la chocaste? sí, fue así no se lo acuerdo como fue hablando y nos pusimos a hablar creo que empezamos a hablar a partir de que había había algo de Orfila en su cara con los lentes y es verdad y hay algo de Orfila es verdad y no sé me dijo ah no y mañana tengo kilmes ¿cómo tenés kilmes? qué guay y ahí salió la historia de que hay que hablar con la gente y uno se es un doble camiseta la gente no le gusta hablar todos están muy apurados en sus vidas nadie frena a hablar con el otro y cuando hablas con el otro te encontrás con las historias y aprendés y aprendés mucho ¿qué mirás Luqui? ¿coincidís conmigo? ¿coincidís conmigo o no? sí son las cosas que vos contás por experiencias propias ya te expliqué quizás todavía no te diste cuenta de eso pero gracias por hacerme conocer a mi bueno exactamente bueno me encantó me encantó me está apurando hay otro que estaría en caso de que llegue kilmes a la final claro que siga con Darío Franco como entrenador hay otro que va a estar en una situación incómoda y es Emiliano Franco el hijo que juega en Santelmo no no terrible vamos a escucharlo mirá en kilmes en la otra en la otra zona por suerte dejaste de enterarte que o hubiese gustado enfrentarlo no no me hubiese gustado enfrentarlo pero por mi familia mejor que que esté enfrente porque bueno si llega a haber algún partido yo creo que va a estar dividida la familia esperemos que no que no pase quien hincha por vos y quien hincha por papá yo creo que mi vieja va conmigo mi hermana por más que no lo diga creo que va con mi viejo y mi hermano en medio dividido dividido hay un recambio generacional que esto empieza a pasar cada vez más seguido Miguel Ángel Ruso Rubén Darín Suba ha pasado en los 90 estaba Trujette dirigió a su hijo Carlos Trujette porque sabés lo que era ser Lautaro en los 90 no había ninguno y había uno era Lautaro Trujette en 4 de unión había uno bueno después me aparece en su momento estuvo el enfrentamiento Juan Amador Sánchez se enfrentó en Ecuador al hijo a Alan Alan le hizo un gol creo y no no sé si hasta se puso lloró lloró hubo una historia también entre los hermanos Campodónico pero esto de padre hijo y cómo se vive la familia yo quiero saber si alguno de ustedes tuviesen así un enfrentamiento familiar en su familia quien hincha por ustedes y quien hincha por el otro en mi familia yo creo mi vieja hincha por mí si eso creo que dicen todos los casos mi hermana no sé pero yo creo que mi viejo hincharía por mí voy a contestar muy hija única mis dos papás me hincharían por mí siempre ya está pero pará vos contra tu viejo pero vos contra tu viejo claro competí con mi viejo no ya está eligen a mi papá si mi papá todo el mundo lo ama que pesado si todo el mundo capo 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 Claudio todo todo con Claudio yo contra mi viejo mi vieja hincharía lógicamente por mí mi hermana por mí si si mi hermana hincharía por mí estoy seguro mamá chica no no estoy seguro que hincharía por mí también ella es como el consagrado el padre es el consagrado que tiene todo el recorrido yo hincharía por mí vos también hincharía por mí sin dudas todos tu mamá tu hermana mi hermana también Juliana también si ¿commitiendo con tu viejo también? si sin duda ¿cómo no? hija hija a favor de hermano contra el hijo si la competencia es con mi mamá ahí mi viejo hincharía por mí pero mi hermana te diría que no ahí está si no si la competencia es con mi mamá yo creo que mi viejo entra en crisis y mi hermana es barra brava de mi mamá para si la competencia es con hermanos si la competencia es con hermanos es más difícil si es con hermanos yo creo que mis dos papás hinchan por mi mamá yo creo que tengo la tribuna vacía ¿los militos cómo fue? los militos los militos tienen un tema que es el padre los padres son de boca ellos tienen divididos a los abuelos claro ahí está el tema que locura eso que ahí tienen pero los padres son de boca entonces es como que bueno no sé fue muy gracioso cuando se insultaron en cancha estaban nombrando a la madre claro es la tuya es la famosa es la misma que la tuya es muy bueno bueno hablando también por quién van a hinchar un equipo del ascenso del federal Villamitre enfrenta a Huracán mañana por Copa Argentina mañana y tenemos el caso de don Ángel Capa que me dijo no soy hincha del Real Madrid soy seguidor de Villamitre y de Huracán y nadie más o sea sus amores son Villamitre y Huracán por quién va a hinchar el Gen Capa que en algún momento dijo cuando no se sabía dónde iba Messi dijo ojalá que vaya a Villamitre o a Huracán así dijo Ángel Capa bueno pero igual está agradecido al Real Madrid porque trabajó con Valdano él estuvo en Barcelona también si sea un Villamitre Real Madrid Huracán Real Madrid él va por Villamitre o por Huracán está bien nos quedamos tranquilos para conocer ahora por quién va a hinchar eh mientras le voy contando yo creo que por Villamitre yo le voy a contar dos casos me parece que también siempre uno tiende a estar por el más de él claro desde el desconocimiento por Villamitre tengo dos casos uno es el de Hozeman también con Huracán excursionistas primera edición de Copa Argentina primera edición de Copa Argentina él va a la tribuna excursionistas y grita los penales grita en los penales los goles de excursionistas los festeja de hecho recibió alguna crítica de algún agente huracán después él siguió yendo a Huracán y siempre fue tratado como un ídolo y así fue despedido cuando falleció así fue despedido como unos máximos ídolos en la historia pero bueno en aquel momento él eligió ir a la tribuna de excursionistas y gritar también lo había llevado el club se había organizado para llevarlo para solventarle los gastos como que fue también algo muy especial es verdad y también era más trascendental el partido para excursionistas que para Huracán ahora hace un par de ediciones durante la pandemia se enfrentaron Boca y Defensor del Belgrano y Martín Cobán escritor y gran pensador de nuestra actualidad es hincha de Boca fanático de Boca y muy seguidor de Defensor del Belgrano por el barrio y se planteó dijo ¿qué quiero? ¿qué quiero? ¿qué quiero? me incomoda este partido me incomoda y cuenta que cuando claro no quería que sucediera y sentado en el sillón se sentía incómodo y con el tiempo se dio cuenta que lo que pasó que fue que ganó Boca creo que 3 a 0 el partido hizo que el partido quedara en el olvido entonces si lo ganaba Defensor del Belgrano el partido hubiese sido recordado y a él le hubiese generado una incomodidad de ahí en adelante la lógica victoria de Boca hizo que quedara en la intrascendencia claro es otra buena manera de mirarlo como un partido más claro ¿por qué me hinchar? ¿por qué me hinchar capa? me convenciste con esto no, pero me convenciste con esto Huracán para que quede el olvido para que quede el olvido para mí y Villamitre para mí tiene que ver con su infancia con sus orígenes y yo creo que es que la otra parte también es cierto uno hincha por el más débil ante estos casos y capa suele estar a veces parado en los mundiales pasa mucho de los menos poderosos Francia, Marruecos de la semifinal bueno, yo porque quería jugar la final con Francia pero Marruecos fue un equipo que muchos hinchamos también cuando se tocaban enfrentarse con España el momento que se quedaban afuera España y Alemania también claro, bueno por eso ahí es un momento de hinchar por el más débil pero acá es distinto porque hay algo involucrado en la vida personal del protagonista claro es su infancia es su orígenes personal no sé que tiene que ver con hinchar porque es más débil cuando se pone a ver un partido de fútbol ¿puedo decir algo a título personal? como todo lo que digo porque no tengo guionista y eso es el problema de ser doble camiseta cuando te gusta un equipo solo cuando te gusta un equipo solo querés que gane uno solo que después no gana te empate atético con Tucumán pero bueno no importa pero es el problema si no bancas la doble camiseta entonces para nada yo tampoco yo soy como la Audi también yo tampoco yo no banco las doble camisetas Bacá doble camiseta no pero que sería doble camiseta no existe Villamito Huracán es doble camiseta si para mi si porque hay hay una cuestión sentimental ligada también a la infancia pero el amor su ligación con Huracán se la encuentra a lo largo de su carrera de grande se la encuentra de grande después pasa mucho que hay denuncias y a distintas provincias pasa que uno sigue un equipo local y a un equipo de primera y de repente ese equipo empieza a crecer el equipo local y llega primera Sarmiento está lleno en Barracas te acordás al nene al nene recuerdo informe tu y yo uno creo que cancha de la luz de Barracas eran todos de otro club todos de otro club el nene el nene de Barracas ayer me apareció que dice pero pasa también pero a veces cuando hay provincias que no tienen representación en primera pasa los cordobeses en momentos de crisis han tenido ¿por qué pasa menos en Rosario? porque ha tenido una representación sostenida en primera división claro entonces no tuvieron esos huecos donde tenías que elegir otra cosa la representación claro pero llevan años y años la representación sobre todo por los chicos que en el colegio por ahí quieren tener un club de primera y ahí puede haber un momento de confusión ¿vos denunciabas a la gente de producción? a dos personas de producción decilo que tiene dos son cuatro o sea la mitad voy a decir a quien denunció y no voy a decir a sus equipos pero Lucas y Flor son doble camiseta yo no soy doble camiseta no del tema no voy a hablar más porque es oscuridad y yo soy luz pero los dos son doble camiseta yo pensé que Flor tenía una sola camiseta yo tengo una sola camiseta desde que nací Lucas te quiere matar tiene una cara te quiere matar a ver decime el otro el otro claro decíle el otro lo hablamos en privado Lucas que es muy termo de Lanús claro por eso me asombro es de Lanús y de Banfield dice ahora ¿sería fuerte? están los chicos de los borrachos de Jimón por lo que veo ah un abrazo grande increíble camiseta si Mati de los borrachos de Jimón quiero creer que los muchachos borrachos de Jimón bancan la columna de Ariel Schwartz claro para mí o tendrías que ir es de Ascenso no porque nos va a chorir el piluso porque nos prometieron un piluso y se nos va a hacer borrachos quiero ir al estadio Jimón Pérez del Club Náutico borrachos yo canté primero el piluso claro el desafío es sacar una yo los voy a ayudar a sacar una canción en hebreo quiero que canten ah bueno vas por todo ya pensó todo acá te das cuenta que el cronista de paso a paso va y guira un poquito del contenido si bueno a veces se acomoda en alguna cosita bueno bueno si el otro día en el clásico Chicago Almirante pasó esto a ver córner para Chicago gol de chilena y se lo anulan es tremendo esto y se lo anulan un golazo y se lo anulan a mirá el tonito lo sigue gritando el tonito lo sigue gritando boludo ya lo habían anulado y el tonito lo seguía gritando y vos decís ¿quién ola? y vos decís Torito date cuenta y pasa que pensó en la cámara es mi vecino en mi edificio el ex Racing y le digo no para de meter gol no ex Gilmes estuvo en Racing también claro en serio estuvo en el Racing campeón debutó en el Racing campeón en el 2014 eso es lo que llevó a jugar un comentario lo buleamos ¿en serio? no sabía el árbitro Juan Pafundi el árbitro de este partido aparte un golazo después le di alguna interpretación de que estaba bien anulado le di algún tipo de interpretación más allá de eso nosotros vamos a a ver nosotros vamos a ver porque todos los criterios del Torito de que seguía gritando el gol de que hizo la gran la gran Ledema la gran que cobillaron ya lo anularon ya está yo quiero saber cuánto se ve adentro del Torito a ver ¿cuánto se ve dentro del Torito? te pusiste el traje me muere claro para hablar de él no estuvimos pero alguna vez hemos visto cuánto se ve de adentro del Torito mirá Torito atento mirando allá atrás ¿cuánto se ve? ¿veis algo de ahí o no? más o menos digo por donde veo por la nariz ni por la ojo veo por la nariz y por los ojos no se ve prácticamente nada y por el hocico apenas se puede estudiar algo en el partido el tipo escuchó el tipo escuchó y calculó que a esa altura había varios hinchas había varios hinchas que nos seguían gritando el Torito no ve nada es buenísimo la referencia la referencia de la cámara dentro del coso para mostrar que no se ve nada el Torito no ve nada así que lo exhibimos al Torito de ese grito detrás del humo no se ve lo bancamos lo bancamos pocas cosas pocas sensaciones más feas que está gritando el huevo en la cancha y que está al lado dice no 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 para que el línea levantó la bandera siempre se mira al línea no ya sé pero por él viste que ahora levantan más tarde y capaz que no lo vi yo mirá yo incluso antes del bar casi que a veces tenía una política de no gritar el go que nos sacaban del medio siempre puede pasar algo ahora la otra vez estuvimos en Chicago contra defensores unidos y me acerqué con el Torito y me dijo bueno por lo menos hoy lo bueno es que que los mosquitos no le entran eso es verdad eso es bueno igual para mí por el hocico te entra y si te entra no sale más no sale más si entra por el hocico no sale más el mosquito te caga picando no mal mal no tenés que hacer tag y revelar identidad opiniones de mascotas así en cancha que opinan real sean sinceros me siento incómodo muy cómodo es muy no es nada nuestro a mí me encanta yo banco si está bien logrado hay algunos que están malos pero el Torito me parece que está bien el de Morón también el de Morón el de Morón el gallito de Morón el de Morón el gallito de Morón el que se rasca la pancita el que se rasca la pancita no es la pancita lo podemos buscar venga lo buscamos me encanta me encanta más acá hay club que es muy difícil meterle una mascota una mascota una mascota una mascota que arriba que arriba no le va a poner una gallina porque la matan una gallina igual las hechas de River se autodenominan gallis pero imagínate una gallina en el Monumental sería raro Boca no sé una gallina en el Monumental sería raro Catalina Boca tiene mucho del picero viste que está identificado con la caricatura del picero ¿el picero? ah está bien pero no sé bueno un picero ¿tienen mascota los borrachos de Jimón? ¿el acoas? ¿tienen? ¿tienen mascota? no sé bueno ahí está la pregunta de Facu acá a Manu que están algo dicen que acá se está rascando la panza ¿el gallito? sí a ver el gallito ahí en ese cuadro es la pancita ¿se parece el gallo Claudio o no? bueno es un gallo pero ahí estamos que se va a arrancar la panza detrás del gallo no se ve ahora después estaban las mascotas también de marcas ¿de marcas? claro había un oso de una aseguradora que en un momento en un momento ella estaba pero completamente deforme tenía los ojos pero aparte era síntoma de descenso ¿eh? sí el oso de la aseguradora vos lo veías o sea vos llegabas a la cancha esperanzado decís este año mi equipo sube a primera no sé qué lo veías al osito así en ese ámbito no está mal es una marca el osito y después estaba la moneda ¿te acordás? que tuvo el cruce el cruce no el hincha creo que Carlos Sánchez no venía jugando bien cancha de Arsenal y un hincha le grita moneda entra por Sánchez de una moneda me voy a inmolar y voy a decir algo que pienso me da muchas ganas de pegarle porque sé que no le va a doler tanto puedo hacer una buena maniobra ¿entendés? para mí la mascota no me puede correr igual yo tampoco puedo correr pero siento que le puedo pegar no le va a doler y yo me saqué el gusto de pegarle ¿entendés? para mí la mascota está muy ligada a Juego Olímpico Mundial sí, sí para mí también no es fútbol aparte tengo miedo en la cancha no pero en otro ámbito se agacha se cae la máscara es un señor es un señor claro dejó de ser mascota esa empanada que va en el semáforo el relleno de un relleno y es muy diferente la actitud que tiene la mascota es diferente a la de fútbol argentino a por ejemplo esto de Mundial Juego Olímpico ¿por qué? porque lo que están dentro de los disfraces son en Mundial y Juego Olímpico son obligatoriamente actores y actrices sí o sí son de la escuela de actuación sí o sí ¿qué tienen que hacer? fuiste a estudiar teatro tu primer laburo vas a ser el torito es como mi primera changa la de primera chamba o el nene que actúa de árbol en el acto escolar es como el Sims cuando te iniciabas en la actuación también se ponía el traje el Sims yo un año actué de gota ¿cómo de gota? en un acto de italiano actué de gota mi mamá ¿pero qué gota? una gota una gota y me tuve que comprar toda la ropa celeste y tenía una gota tenemos fotos fotos por favor fotos a Mati lo veo Mati para mí es un prócer en algún momento fuiste prócer hice de San Martín ¿viste? de San Martín hice lo veía pero a full de San Martín hice me le va a piro no, no, no es que es muy parecido a ese acabo de contar Mati tiene parecido a Scaloni a Phil Foden un poco y tiene un máximo parecido que es el personaje Bajit de Finas y Ferb no, es verdad si es verdad me lo dice siempre buscala, buscala, buscala hay esos tipos que tienen muchos parecidos Bajit Bajit de Finas y Ferb pone ¿cómo se? me larga me lo último que miró cuando los tres chiflados miraba en estreno Lauti me larga a el superagel de 86 Martillo Hammer sí me larga a J E no sé una de más a ver vos que querés decir que no necesito disfraz acá ¿cómo se escribe Bajit? Bajit ¿este será este? sí ese a ver a ver vos decís que yo no necesitaría disfraz con esto y con esto ya estuvieron así igual hay un gran parecido es así ahí estamos dale ahí ponelo a ver y sonríe Mati estoy sonriendo es tal cual ay no Mati Bajit voy a decir igual ¿cuántos parecidos ya encontró Caja? Bajit Scaldoni y Phil Foden si se puede encontrar para el resto del equipo también Bajit por eso te digo el desafío es un parecido por semana claro ya sale esa semana no pero ya tenés de acá diciembre tenés ya ya tenés pará Bajit tercera semana Bajit sí tercero un parecido por semana Scaldoni bueno yo siento que lo están echando pero el programa todavía falta una hora ¿cómo una hora? ¿ya terminó? no hay Rivero ¿no le dijeron? queda una cosita más no le dijeron no le dijeron defensor de Verano Santelmo a ver dale defensor de Verano Santelmo tampoco es que Rivero es un partido importante es el sueño más de un jugador paso esto a ver Franklin el árbitro Fernández el 10 de Santelmo pasa esto pasa esto aquí en la falta Fernández va pero se lo llevó recontrapuesto mira mira no le pego 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 si le pego le pego viste como la de ayer sin querer queriendo así fue sin querer queriendo es para mí sin mover no 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 yo creo que estaba muy cerca del 5 y el árbitro estaba medio desfasado estaba mal parado mal parado el árbitro estaba como ahí y justo lo tocó y se cayó estamos de acuerdo pero no se aprovecha un poco de la situación siempre una patada eso una patada al árbitro la gorra y pasa pasa como que fue sin querer como vas a dejar de pasar esa oportunidad aparte de pegar un árbitro igual que pego imagen única en la vida o no única pensé que iba a ser tibia y vas a decir no a los árbitros no un empujoncito tampoco un cachetazo un pocosito un pocosito un pocosito un saludo a Kevin Martínez que dice me alegran el día genio ahora viene el momento falta el momento moralista de Mati que se indigna por esto no 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 si te dije para mi fue aprobado yo no lo haría yo soy muy respetuoso con las autoridades del partido ay que pesado que pesado el doctor Fairplay si es que lo pero todo que debes jugar con los amigos debe ser insoportable no no ahí no si si mira como se andó en seguida ahí no quiero conocer la otra faceta de Mati yo no quiero conocer pero insoportable es que la clase ya que viene sobre la línea de que la fruta esté quieta no fau 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 empiezan todas lo tocaron fau 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 ah eso si pero no 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 pero soy insoportable quejándome con el árbitro soy hablarle mucho pero estilo que Guillermo Borros Esqueloto estilo Fernando Gago estar todo el tiempo hinchando viste pesadísimo si 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 carita metes carita oh si no carita todo si dale si si de hecho me ha echado por eso llegase un charco o algo en la cancha que no te guste y empezás con no se puede jugar así si si no al árbitro le digo no como haces carita así le hago el árbitro como no 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 yo conmigo arranca conmigo arranca bueno tenemos que hacer el pase un fuerte bruto para Ari con esta columna Ari gracias volveremos 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 su audizor con la columna nos hacemos rápido Erno nos debemos ir ah ya nos echaron ah no no Erno no no tranquila aquí está triple keo la gente de Río